Galacron me gusta... Galacron 17 chapas en verdad es una barbaridad. El tema es ojos de serpiente, también puede molar, pero creo que voy a piquear. Es que 17 chapas Galacron me parece bastante injustificado fuera del metabudys. Es verdad que el buddy de Galacron es muy flojo y que oye, pues el metabudy te lo compro, pero fuera del metabudys, ¿qué cojones son 17 chapas para Galacron? Es un buen héroe. O al menos un héroe decente, no sé, si no quiere decir es un buen héroe, pues... Puede entenderlo, pero mínimo es un héroe decente, el bueno de Galacron. Ah, no me disgusta esta tienda del todo. Voy a ir por aquí, chicos. Voy a congelar el W21, ¡guau! Esto es muchísimo tiempo. No creo en cualquier caso que lo compremos, teníamos la opción del rol, pero bueno, el W21 no servía, ¿vale, chicos? Entonces, bueno, a ver, perfectamente es posible que ahora hagamos topocho en esta, ¿eh? Perfectamente es posible que es poder decir que no llevamos ningún topocho todavía esta temporada. Ahora hagamos topocho aquí, obviamente. Obviamente es superposible, pero bueno, todo lo que alarguemos esa racha, pues bienvenido será. No voy a entrar al 1-4. No es terrible o no me parecería todo lo alcohólico que puede... Que puede parecer haberle entrado, pero no le voy a entrar, ¿vale, chicos? El sube... Bueno, igual le llegaba siempre sin el plátano, pero bueno, tampoco creo que encuentre una ficha buena a corto plazo para el plátano, porque a la vuelta vamos a comprar el doble, entonces bueno. Vale. Vamos a ver qué tal. Por ahora partida tranquila, empezamos con mucha calma, nada que valorar. Bueno, el 1-4 me parecía más valorable que este 3-2. Y aquí sí que no valoraremos. Y vamos viendo mañana, por cierto, si no me equivoco, es el parche. Si alguien no sabe todavía cómo es el parche, pues lo puedo consultar en ese link, ¿vale? Comando avance. Ahí tenéis el link en el que sale el avance del parche, porque todavía no están especificadas los cambios, pero sí están especificadas las fichas o los héroes a los que les van a hacer cambios. Vale, ahí lo tenéis justo, mira, campillo. Pues nos hemos compenetrado de locos. Qué penita esto, no le llegamos igual al 2-1. Es que con este se perdíamos, siempre jugásemos plátano, ¿no? Y con el 2-1 empatábamos, siempre jugásemos plátano, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, lo pone en el tuit. Al menos en el que yo retuiteé, que también iban a tocar los trinkets, que lo puso Lowen Mitchell. Lo estuvimos comentando ayer eso. Claro, si no, lo de cochinos no tendría ningún sentido. O sea, los cochinos les van a nerfear por ahí. Es justo lo que estuvimos diciendo ayer. Entiendo yo, ¿eh? Que no tengo ni idea. Esto es todo... El cochino este no está mal, pero meh. Vamos a ir así. Vale, chicos. A ver qué tal queda. La vuelta ya... Un 5 ya es bastante valorable, ¿eh? Cuidado, que un 5 pueden ser cositas. Por cierto, un montón más de la... Todos en mi lobby, menos yo y menos Japón Chic, están ya en 8Ks. Es una barbaridad, ¿eh? Que ha pasado una semana, tío. Que la expansión fue hace una semana. Creo que hoy hace una semana y un día. Tío, pensadlo, ¿eh? Pensad en el lobby y la trijardeada que se están metiendo a esta gente. Que yo juego mucho, ¿eh? Que yo juego mucho. Y toda esta gente ya está en 8Ks. ¿Qué carajos? Me sirve el empate, ¿vale? O sea, me hubiera gustado ganar, pero tampoco... Tampoco me disgusta demasiado empatar. Vamos al lío. Vale, aquí no hay nada que valorar. Te ha salido una tienda muy mala. Bueno, una tienda. Descubrir muy mal, o más bien del 5. Lo más valorable quizás es la paseadora. La voy a piquear. O sea, la voy a seleccionar aquí, pero no la voy a comprar nunca. La paseadora no está del todo mal. Al haber cochinos y tal en el lobby también, si no me equivoco. Pero que no te has de quedar una paseadora en el 5, al menos sin ningún proyecto, ¿vale? Y Jeeves ya en 13Ks. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Hay 20 españoles ya en 8Ks, ¿qué dices? ¿Qué dices? Habrá 20 en todo el mundo, en 8Ks. Me quedaría flipado, ¿eh? No me creo que haya 20 españoles ya en 8Ks. Habrá 20 en todo el mundo. Pues 10 españoles sí que hay, ¿eh? Que lo estoy mirando en la web de 20, ¿no? Pero 10 sí que hay ya. Ah, ya sabéis que nosotros no trigardeamos el inicio de expansión. Ahí es donde la gente como Clamox, que luego a final de expansión se queda más débil, ¿vale? No da la talla a final de expansión. Pues los primeros días suben rápido porque al final cuenta más el echarle horas, ¿vale? Y llegan a puestos ahí y dicen, coño, mira, foto. 48 horas de expansión y ya soy top 5 de Europa, ¿sabéis? Ese perfil de gente rollo Clamox. Que llegan rápido porque, claro, luego en cuanto ya la gente les iguala en horas, ya caen para abajo fuerte. Seguimos, chicos. Vamos a ver qué tal. Vamos a descubrir un 6. Clamox, te quiero, guapo. Necrófago no está del todo mal. Necrófago y te piqueas esto también. Digo, no está del todo mal, ¿eh? Pero es lo que hay que piquear. Es que no hay mucho más... No hay mucho más punto. O sea, no voy a valorar otra cosa. Y teniendo esto, pues, como digo, no está del todo mal. Que tampoco es para ponerse a bailar. A lo mejor así. Vale, chicos. Yo juego un poquito. O sea, a ver, es que también hemos tenido el torneo. Pero yo juego bastante. O sea, al final, a pesar de lo del torneo, básicamente el fin de no jugar a Adair. Y aún así he metido, pues, 3 horas todos los demás días, ¿vale? O sea, 5 sesiones de 3 horas le he metido. 15 horas. Vale, no es una barbaridad. Pero tampoco es poco, ¿eh? Tampoco es poco. Vamos viendo. El objetivo de hoy serían 7Ks, ¿vale? Y poquito a poquito vamos viendo los nuevos horizontes. Luego viene lo difícil, que es cuando se te corta la racha, ahí tienes que picar. Pues a nosotros estimo que se nos cortará en torno a 8. Más o menos. Yo creo que hasta los 8Ks nos puede llegar esta season. Y a ver si a partir de ahí conseguimos trabajar o no. Ahí ya sí que es donde te adaptas o no te adaptas al meta. Fuera de bromas. Aquí no hay que congelar, ¿no? Ya. La rana no es terrible, pero no es congelable, creo. Ok. A ver. Opiniones del necrófago. No es que esté mal. No es que esté mal. No es que sea una mierda. Pero no es una wincon, yo creo, ni algo que digas... Guau. Ya tengo la partida bastante hecha. No, para nada. Hay que ir viendo ahora, hay que ir viendo ahora, porque está la partida bastante perdida de horizonte, ¿vale? Que no veo el horizonte claro. Esto no está mal. Voy a orientarla a los muertos. Esto tampoco está mal para ser pesados. Esto me gusta menos. Esto me gusta menos. Y para esto prefiero esto. El tempo ya me lo pone el otro. Creo que soy de ataúd. Vamos a ver cómo será el turno. Pero creo que soy de ataúd y vamos... Tengo mucho no muerto, ¿verdad? Muchísimo. Vamos a ir por el ataúd, ¿vale, chicos? Esto tampoco estaba mal, ¿eh? Ya es cuestión de gustos. Si prefieres ir más ataques o más a renaceres. Ahí ya yo no... No sé ver muy bien cuál era mejor. Me sale feo. Bueno, voy a descuadrar los, pero voy a limpiar la gota al menos. Vale, chicos. Voy a acabar siempre con el hechizo, obviamente. Y se lo vamos a tirar a un no muerto. Y creo que a este triple no le quieres. Creo que prefieres otro no muerto. Evidentemente el cráneo sería brutal. Bueno, el esqueleto también estaría muy bien. Los esqueletillos de tier 1. Esto es bastante, meh. Bastante muy meh este que sale, pero bueno. La vida, ¿vale? O sea, era un último aliento. Era lo que buscaba siempre aquí. Por eso, de hecho, ni tan siquiera haces el triple. Pero bueno. Y Ceskis, muchísimas gracias. Fuera de bromas. Por la suscripción por los 25 meses, tío. ¿O él es a Pino ahora? ¿Por qué a Pino? Hay algo... Ah, por si me muero esta partida. No lo sé. Se me ocurre hilarlo con la caja de Pino. Pero ni idea. Hasta los 9 de Tarana. A mí me dieron hasta los 8 con 2. Puede ser. No lo sé, la verdad que como nunca he llegado tan alto, tampoco sé. Como en la anterior expansión, tampoco sé. Es por ataúd, ¿verdad? Es lo que yo he entendido. Soy de ataúd, ataúd de Pino. Ah, soy de ataúd. Pero yo no he hecho... Bueno, da igual. Por si me muero esta partida. No lo sé, da igual. No entiendo nada, pero... Pero gracias por la suscripción. Es que... ¿Se te cortará en 9? Pues mira, de locos. Si llego a 9 el card del Tiri, pues... Maravilloso. Y a partir de ahí empieza el trabajo duro. Muy duro. Demasiado duro para mi gusto. Mira, esto me gusta mucho. Me gusta como para no plantearme seguir escalándola. O sea, en serio, ¿eh? Me parece de lo mejor que nos podía tocar. Y esto... Ahora a ver, ¿dónde? No voy a echar el raro al hombre. Abrir con esta me gusta. Quizás abrir con esta y esta la haces escalar, pero te interesa que esto escale. Es que son los típicos debates que... El town, ¿dónde cojones va? Evidentemente nunca va aquí. Todo lo demás es planteable. O igual te lo guardas. Es que... A las 6.2 se lo pones. Pero es que no escala. Y son las fichas que te quieres quedar. Y no está mal que escale. Creo que no lo voy a poner. Si lo pusiera algo, creo que se lo pondría al Eternal. Pero creo que no lo necesito por ahora. Así que creo que no se lo voy a poner a nada. Sí, yo creo que lo voy a aguantar el town de un turno. Creo que no veo una necesidad rápida a jugarle, ¿vale? Voy a anular a que la siguiente esté bien. Vamos a subir casi siempre y roll. Subir y roll creo que es mejor que HP. Sí, por dejar subidas. Que HP aquí, si no, luego te... Queda muy fácil subirlo. Es que el tema con las bestias, chicos, y los dragones, es que no pueden salir bestias y dragones ahora mismo en el mismo lobby. Por interacción de ranas con... Con hechizos permanentes, por así decirlo, durante el combate, ¿vale? Con el dragón, qué sé yo, hechizos permanentes. Entonces, ese es el punto ahora mismo, ¿vale? Con el tema de las bestias y los dragones. Aparecen menos, ¿vale, chicos? Tanto una raza como otra. Entonces, esa era la rayada que teníamos los primeros días. Luego ya... Fuego Thor, el que me lo comentó, que estaba pasando eso. Y ya dije, pues claro, ya tiene más sentido que lleve 12 lobbies yo también sin ver bestias. Que ahí también me pasó. De hecho, me pasó con bestias. Porque con dragones, en verdad, también me ha pasado. Pero no me fijo. Me fijo tanto porque nadie echa de menos a los dragones. No sé cómo decirlo. Y eso que me siento a jugar una partida por aquí a dragones. Ha vuelto el combo de ranas. Nunca se fue, Squirt. Nunca se fue. En verdad se podía piquear. No, broma. Sí se fue, pero ha vuelto. Tendré que volver a villis. No me digas eso, Squirt, que vuelve por el combo de ranas. No, no, no. No, 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 no. Mira lo que has dicho, Squirt, que te has quedado el juego. Aceptar. Venga, venga, venga. Por favor. Por favor. Que ya estaba encima del combate acabado. Vamos, 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 vamos. ¿Ya hay alguno ahí intentando jugarlo como ese? ¿Joguito? ¿Vale? Tú, tranquilo. No hay problema. Dame 30 segundos de turno. Y voy a subir y roll. Y comprar lo mejor que haya en el roll. Tampoco tengo mucha prisa. ¿Hay que elegir trinket? No, es a la vuelta. 78 segundos. No me fío, eh. Tened esto en cuenta. A veces cuando reconectáis... Esto lo quiero. A veces cuando reconectáis el contador de tiempo no está bien, eh. Vamos a ver un 5. Tampoco. Wow. Podemos piquear Titus. A ver, aquí es Titus siempre. A ver, puedo cambiar esto por Titus, por ejemplo. Incluso este. Sobre todo de cara a esto está bien Titus. Bueno, de cara a esto y a futuro. Y a cara a vuelta le toco un Morouse. Sí, yo creo que siempre es Titus, sí. Yo creo que siempre es Titus. Creo que me cargo el Eternal, eh. Aunque sea muy tempo. Por valorar los últimos salientos de cara a este. Esto seguro. Creo que voy suficientemente bien como para valorar escalar, ¿vale? Esto ya es al gusto. Puedes valorar ir más tiempo con el Eternal o más a escalar como hemos hecho. Veamos. Vale, chicos. Claro, Morouse ahora entra bien o incluso Manuara. Kanuara que ahora entraría casi siempre también en la compo. Ese triple molaría porque si no... Ya, y me gustaba el hechizo, eh. Con esto encima. Pero bueno. No se puestará todo, la verdad. Pero el hechizo era bueno. El hechizo era una buena compra. Madre mía, ¿cómo vamos? A ver. Al final el Chupacabras, dentro de que, como veis, no me ha gustado demasiado, tampoco me he puesto demasiado triste porque aunque no me dé un camino a una Wincon directamente, porque ahora mismo el Chupacabras no es una Wincon, yo creo, ni de lejos. La parte positiva es que me gusta con eso que siempre le pides a Galacron, que es una ficha que te haga escalar pasivamente, ¿no? Con Galacron nunca quieres un Brand porque tienes que ir subiendo, entonces el Brand se te queda ahí un poquito atravesado, nunca quieres un... Bueno, un Tetis no está tan mal porque te da cosas mientras subes. Pero bueno, no quieres una 3... Pirata 3.5, por un ejemplo, ¿vale? Quieres algo que por sí mismo funcione. El típico ejemplo es que siempre ponemos una Despota o un Mitrax. Pues esto también lo cumple el Chupacabra siempre y cuando tengas últimos alientos. Entonces en ese sentido, bien. Creo que esto tiene sentido con lo que estamos haciendo. Me gusta más que esto. Esto no nada, y esto. ¿Qué es que al invocar un esbirro que no quepa en totinación otro lado más 4 puntos de ataque? Puso otros esbirros. No está tan mal. No está tan mal eso. Ni con Tetis y esto. Pero creo que hechizos con esto es así rollo permanente y me gusta más. Pero esto no está mal, ¿eh? Me gusta más que este seguramente, pero este está muy bien. El tema es que el libre de Mediv está muy bien aquí. Para mi gusto. Él llevaba... Hostia, llevaba cositas. Él llevaba Nubarak. Es este. Pues creo que le voy a robar uno. Esto para el Titus. Ok, no salió lo que buscábamos. La vida, la vida. Tampoco pasa nada. Esto con esto mola, pero no te vas a meter. Vas a no muertos, punto. Vamos a ver un 5 que te nos da. A la vuelta subiremos casi siempre. Casi siempre o siempre. Subir HP a la vuelta me gusta. Voy a apostar. Voy bien de tempo, al menos por ahora. Y el Raptor creo que no me mejora demasiado nada de lo que tengo aquí. Digo demasiado. Vale, no vamos a entrar a nada aquí. Esto al Titus. Esto parece que no, pero da tempo. Mira, esto ya lo voy a ir poniendo aquí. A tomar por culo. Vale, chicos. Ya lo hemos hecho crecer un poquito. Así que lo vamos a ir poniendo aquí. Ya vemos cómo queda la vuelta. Salimos siempre de Pantera. ¿Qué hace este pavo con Bran Dorado? Turno 9. ¡Guau! ¿Cómo lo ha hecho? Ah, el Dorador. Lleva Titus y Bran Dorado. Turno 9. O sea, es importante no perder, al menos de cara a la apuesta. Oye, si podemos ganar, mucho mejor. Pero sobre todo no perder de cara a la apuestilla que llevamos. Ya, el Titus no se muere. Eso es una putada enorme. O matamos Titus o fuera. No llego con eso. ¡Vuala! ¡Qué desastre! Menudo 30%. Tío, menudo matchmaking contra un tío que al turno 9 lleva Bran Dorado, Titus, y luego menudo strades que te comes un 30% y vas a acabar comiendo 15. Este turno te destroza. Este turno te puto destroza. Increíble, eh. O sea, no tiene sentido. Entre el matchmaking contra este pavo y los strades luego, para acabar comiendo 15 en la ronda que nunca vas para perder. Encima pierdes los horos de la apuesta. Un putísimo desastre de ronda este. Pero putísimo desastre. Un sinsentido, joder. No voy para comer 15 nunca. Nunca. Ni parecido. Tiene que ocurrir eso. Que te aparezca un tío que vaya loquísimo y que luego encima te trae bien. Ya no ocurrió las dos cosas. Oye, me subí al 5, ¿no? Joder, dame un puto 5 en la tienda al menos. Vamos a decir que así, ¿vale? Vale, chicos. He hecho dos roles. Habéis salido un 5 para intentar sacar un 6. Pero bueno, no ha salido una mierda. ¿La rana no es muy buena con la cabra? Sí, ¿no? Yo diría no, ¿no? O sea, con la cabra precisamente no creo. Con Titus, sí. Con la rana yo diría que no. O sea, con la cabra. Papa y yo creo que aquí tampoco se valora. Sí, tengo esto y estoy valorando casi más el esqueleto que yo creo que tampoco. Me acabo de venir muy abajo, ¿eh? Con el turno anterior. Me acabo de venir muy abajo. Es que, tío, es que este no era perder. Joder, esto no era así este turno. Este te gana porque acabas de subir porque ahora tenías que subir y ya está. Me gustaría llevarme algo que me gustase. No sé. Algo que me pudiera ser medio relevante. Si muriera a la vuelta, pues bueno, pero como sé que nunca muero a la vuelta. Tío, en serio. Dios. ¿Por qué cómo cojones hacerte el mundo para ir con Bran Dorado o Titus Dorado todo el puto rato a turno... A turno 8 me ha parecido. A turno 9 ha sido el anterior, ¿no? Un Titus con Bran Dorado. Ahora me como un tío... O sea, un rival con Bran Dorado. Y Titus llevaba. Y este tío lleva también Titus Dorado. Ya, es que es asqueroso. Ya, ¿no? Si ya había el Dorador. Pero, hostia, hay que tener la puta flor de sacar el Dorador y de sacar el Titus O'Bran. Joder. Que no es tan fácil, ¿eh? Que yo he tenido partidas con Titus O'Bran sin Dorador y partidas con el Dorador sin Titus O'Bran. Hostia, tío. Parece que los regalan. El matchmaking aquí horrible. Esta sí que la vamos a perder siempre. Oye, si no nos pegan los 13, pues podemos quedarnos por encima de 15 y soñar un poquito con mantenernos porque la verdad que para mucho daño no lleva. Vete loco, si se trade. O va aquí y por lo menos se has tradeado bien. Matchmaking horrible. Vaya dos turnos, tío. No puedes enfrentarte en igualdad de condiciones a gente con Titus Dorado o con Brandorado, joder. Es un atraco. Está bien, por lo menos, oye. Es librar el topocho y te queda otro turno en el que en principio no mueres. Yo qué sé, por ser optimista, pero esto está siendo una mierda. Vamos a ver qué hay. Es otra mierda. Voy a piquear Orgozoa. La verdad que la partida no es... Mira, Morouse justo sí que me da alas. No iba a decir, no la tengo muy enfilada, pero mira, Morouse justo sí que me mola. Este triple es, joder. Damele un puto turno a ese triple. El Kelto lo quiero ya este turno. La armadura... Más sin más. Se va a ir uno de estos dobles ya. Y esto por nada de aquí, yo creo... Es que Kelto lo quiero ya este turno. Y a ver si le llego al triple Morouse a la vuelta. Se tendrá que ir uno de estos o este, o este, Nada, se va uno de estos creo siempre. He pasado de la armadura finalmente. Creo que voy a llegar a descubrir eso. No está mal esto o esto, pero creo que voy a llegar a descubrir. Lo prefiero, creo. Tampoco está mal el renacer a la bestia. Ok. Se portó bien el Orgozada. Coño, me dio una ficha buena. Venga, por el intento de triple y por todo. Y lo voy a dejar así el turno, ¿vale, chicos? Tampoco es que me ilusione esto, pero el fin se acerca como hirió el orador del sino, ¿vale, chicos? Este, fijaos, lleva cosas, pero a turno 11 me parece mucho más normalito que los dos que me vengo de enfrentar, tío. Por eso me quejaba del matchmaking, me parecía que iban muy por encima de las cosas normales para turno 9, turno 10, tío. No tienes por qué llevar es súper raro que alguien te aparezca a turno 9 con Branotitus dorado, tío. Y que te lo hagan dos turnos seguidos ya es como guau. ¿Qué soy yo? El que pone aquí el culo siempre, me cago en la hostia. Por suerte, ahora sí que te dan a alguien que va un poquito más apajarado, sacan el puto 71% y para afuera. Está bien que Titus haya sobrevivido, estamos tradeando bien, imagino. Titus pegando dos veces es una locura, es bueno. Vale, vamos a cumplir con el porcentaje, está bien, y ya oye, top 4. Y dicho eso, una vez top 4, mi partida no es para más. Vale, o sea, mi partida es un plantamiento para top 4 y súper, y súper gracias. Mira, y top 3, ¿me has el muerto? De locos. Pues si me cuelo top 2, esto es una colada, igual que digo lo uno, digo lo otro. Si me cuelo top 2, esto es una colada. Nada para mí, no, bueno, tirarle, puedes tirarlo, es un oro que puedes perder y te puede dar un doble interesante. El estimulante sospechoso. Que en principio, iba a decir que sabemos que no nos morimos nunca este turno, pero es mentira, en verdad. O sea, en verdad sí que me puedo morir, este tísel del brandonado. Hostia. En verdad soy más mortal, mucho más mortal de lo que pueda parecer, ¿eh? ¡Guau! Vale. Esto me inspira para buscar un 6. Porro ladra de Kari, creo que no me lo voy a fumar. Sin más, no quieres nada aquí. Esto sí que me lo voy a fumar, teniendo en cuenta el puntito de ataque, me gusta. Necesito morous dorado, ¿eh? O sea, necesito el de comer o alguna mierda de esas. El que se come este, ¿sabéis? El de la invocación, seguro que sé a cuál me refiero. Este creo que es el que más me sobra, por cierto. Bueno, voy a terminar de hacer los roles. Pero si es el que más me sobra y esto va a ir siempre este morous. Lo tenía que haber hecho después, por si me lo acabo comiendo. A ver, que me pegue y dices el muerto no lo veo. Que me gane sí, ¿eh? Que me gane sí lo veo. Ya, pero tanto como para hallarme la tortuliana, bueno, pues tampoco hay mucho más que perder. Una larga de optimismo brutal. Voy a piquear esto, pero es optimismo brutal, ¿eh? Y ya nunca llego aquí. Cierro con este doble, ¿vale, chicos? No, no puedes. No puedes, no puedes, no puedes. No puedes seguir esto. Me hiciste muy amenas las noches de un año muy durote. Gracias por todo. ¡Ay, Squirt! Muchas gracias por la suscripción, por los seis meses y no solo por la suscripción, por las palabritas. Muchas, muchas, muchas gracias. Y por cierto, que no he dicho nada antes, Bregok, muchas, muchas gracias por la suscripción también, ¿vale? Muchísimas gracias a los dos, chicos. Squirt, Bregok, muchísimas gracias por ese pedazo de apoyo. Respiro, respiro, respiro. A ver, volvemos a la vida. Top 3 siempre ahora ibas a firmar, si robas algo más, perfecto, pero Top 4 incluso me parecía un resultado lógico para lo que estábamos montando que es como Moros, que tú estás a turno 12, ¿vale? O sea, con sinceridad, esto ya está pagado. Aquí lo que pillemos, lo que robemos, bien está, ¿vale, chicos? Pero aquí ya está topado. Aquí ya no hay. No, 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 es imposible ganar un lobby con esto y, oye, si haces Top 2 es colada máxima, recordemos el nivel del lobby que era muy fuerte. Ay, ahora no sale, pero solo había un tío que era Japón Chic que no estaba en 8Ks, o sea, que está la gente ya volando. Muchísimo miedo, igualmente, es que voy tan cagado que me da miedo hasta el muerto, ese es mi punto, ¿sabéis? En plan, o sea, realmente no es, no me estoy haciendo la víctima, me da miedo el muerto y espero equivocarme. No me equivoco, no me equivoco en que me dé miedo el muerto. Por eso nos hemos llevado a la Tortoliana, también hemos echado la apuesta, pero bueno, al ser un hechizo nos venía bien con uno de nuestros trinkets. Vale, y vale. Maravilloso, eso estamos tradeando bien, por ahora, ya, ahí no, ahí no, ahí la acabamos de cagar, brutal. Y ese también va a quedar feo, con que no sea letal, no podéis a derecha, y renace. Sí que va a ser letal, bueno, el 26%, ese snipeo al Titus fue durísimo, justo en ese, da igual, y luego al final aquí lo has cagado también, he hecho los traes al revés, ¿se muere alguien conmigo? Me sirve. La realidad es que, la realidad es esta, la realidad es esta, vale, o sea, aquí ya, igual que cuando me quejo, me quejo, la realidad es esta, la realidad es que vas peor que el muerto, así que gracias porque te has colado. Esa es la realidad, la compra era para eso, para mi gusto, hostia, hacer un top 7 era durísimo aquí, que es lo que en cierto momento he dicho, coño, no voy para meterme un top 7, pero claro, si me das todos con Branotti y tus dorados, claro que me lo voy a pegar, porque yo no llevo eso, pero este tío al final ha hecho peor top que yo con Bran dorado, así que, bien, no me quejo, aún habiendo muerto contra el muerto con un porcentaje de un 20, es que tiene un 20% el muerto de matarte y un 70% de ganarte, oh, 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 reconozco, reconozco cuál es mi sitio y oye, este sitio está por encima de mi sitio seguramente, así que, porque podíamos haber sacado el top 2 limpio, sí, con un poquito de suerte, sí, joder, sí, pero ya, o sea, es como que podías haber sacado un 10 en el examen, pero sacado un 8, no, no me hace falta el 10, con el 8 me da la media, no sé cómo decirlo, está bien, me sirve, oye, uno cuando monta una compo, pues, intenta eso, llegar, haces una compo que a veces no es para ganar, esta compo que acabamos de hacer esta partida no es para ganar, es muy difícil ganar un lobby con lo que hemos montado y al turno que lo hemos montado, tienes que entenderlo, una pregunta, ¿qué carta invoca al automato ancestral? porque la carta tiene 3-2 cuando invoca, pero no he visto qué carta invoca, pues se puede invocar el mismo, por ejemplo, imagínate, pues comprando varias copias o con Yandis, lo devuelves a la tienda y lo vuelves a extraer, vale, ese tipo de sinergias, pero luego sobre todo está el tema del renacer, que ahora hay un robot de tier 4 que como magnetismo pone renacer, vale, creo que es un 3-1 que da renacer, entonces le ponen renacer a ese robot y ya va muriéndose y renaciendo una vez por turno, bueno, si muere, renace una vez por turno, que no tiene por qué ocurrir siempre, creo que soy sin dragosa, obviamente, buf, obviamente, buf, pero voy a ser sin dragosa, eh, está bonita la skin, vale, entonces sobre todo es ese tema, el de meterle renacer, oye, si eres reyes anime se lo puedes meter directamente, si eres, te lo puedes hacer también, lo puedes matar una vez y tal, entonces claro, simplemente es eso, es muy sencilla, es pillar los robots, darle renacer y encontrar cangors, básicamente esas son las 3 layers de esa compo, ¿no? Y que te salga el trinket, trinket que por cierto nos ha comentado al principio del directo que está deshabilitado ahora mismo el trinket del automata, así que quizá no es buen momento para forzarlo esta noche, aunque mañana le va a llegar nerfeo, así que seguramente tampoco será buen momento, ah, pa, 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 ah, ah, mira, coño, el hermano de rotor, aunque sea mala ficha tempo, creo que es mejor congelar ese doble dragón, la verdad es que solo tengo 100 dragones, pues bueno, salimos de dragones, el ajedrez también, y el ajedrez además imagino que las invocaciones que pone el ajedrez también contarán para el automata, creo que no lo llega a hacer ajedrez automata, pero tiene todo el sentido, ¿no? que si el ajedrez pone que invoca copias, que esas invocaciones que hace al principio del turno también cuentan, ¿no? para bufar el automata, entiendo yo, que no lo he probado, ok, un top 3, la única partida que juega dragón esta season ha sido un top 3, o sea, que entiendo que están fuera, pero debo reconocerles que la partida que les he jugado a mí me han cumplido, eh, creo que te quedas a comprar y congelar otro y ya veremos cómo cojones hacemos la curva a la vuelta, pero creo que voy a hacer el turno así, chicos, ya veré cómo cojones hago la curva a la vuelta, vale, porque, bueno, no sé si vender una y comprar ese, no sé cómo lo haré, vale, pero me queda un tornito más así, congelar el demonio, nada, no, ya habré otras cosas, claro, tiene todo el sentido que cuente, que funcione, vamos a ver qué tal, estábamos súper bien de tempo, es lo que te aporta sin dragosa, luego nos va a aportar lo justo, así que hay que ganar el early, ok, maravilloso, maravilloso, subir flecha o subir dragón vendiendo, creo que es subir flecha y sigues congelando un turnito más el dragón, a la vuelta siempre curvas, no quieres congelar nada aquí, creo, madre mía, el porro, bueno, va a ser así, vale chicos, y vamos viendo, mañana hay parche, mañana buscan dragones y vuelven a traer el dragón, sobre todo, para mí lo más interesante es que vuelven a traer el dragón 1-1 de tier 1, que cada tres turnos te da una ficha, ¿os acordáis de él? ese dragón estaba muy chuli, o sea, va a haber tres dragones en tier 1 a partir de mañana y ese dragón, salir de él, aunque comieras daños, luego te das una ficha, vamos, creo que te daba un dragón, de hecho, no una ficha, así que bueno, sí, me sobra un oro, pero ahí se queda, volando, Vuelve mañana ese, vale, vuelve ese y el mirmidón, que también está afuera, el mirmidón de nalgas de tier 5 que duplica las estadísticas al principio de combate, no, no, solo hay la misma info que ayer, no hay nueva info chicos, no tenemos nueva info, solo la de ayer y hasta mañana, así será, mañana que ya entrará el parche, tengo dudas, esto no, esto lo tengo claro, que tengo encima muchísima vida, esto también lo tengo claro, mis dudas van por el, y que más, con el comando avance lo tenéis, Goliath, comando avance, vale, hay que comprar una de esas tres, el profeta es el profeta, ahí lo tenéis, ahí podéis ver en la televisión, en la tercera imagen, veis todos los cambios de VGs, también podéis ver los del modo caballo, o el modo infinito, esos otros dos que salen, es que ni quiero congelar nada aquí, creo, creo que voy a coger el profeta, y pa'lante, vale, por abrirme la opción de cochinos, es que el 2-4, turno 4, y no sé, podría haberlo congelado el 2-4, quizá, pero, solo ese, sabéis, ok, ok, qué mal abrimos aquí contra él, eh, queda feo, pero bueno, si it happens, si pegamos a derechas, podemos, hay 2 tercios de que lleguemos, eh, sí, sí, llegamos, qué bien, buen golpe, con cualquiera que no hubiera sido a la izquierda, llegábamos, me imagino que hemos pegado bien alguno de los primeros golpes, porque al principio había 2 tercios de perder, no me disgusta esta, vale, pues pa' arriba y la compras, tampoco, es que tampoco vamos a valorar las otras opciones, y esto, pues como mucho sería el hechizo, por cierto, se puede, por si alguien no lo sabe, una de las cosas buenas que tiene las indragosas, que puedes congelar también hechizos, pero nada, no lo vamos a hacer, no creo que interese demasiado piquear aquí el hechizo así, voy a colocar así, me arrepiento de abrir con bumper, tampoco hay robots, y tampoco es que fuera muy bumper el 5-4, porque es un 5-4 ese dragón, a ver, aquí hay una cosa muy curiosa, vale chicos, y que os va a venir muy bien a todos los que, a todos los que estéis jugando esta temporada, y es que ahora mismo, el trinket viene a la vuelta, y tengo 3 dragones y una ficha que se energiza con dragones, como es la peli gris, entonces, vamos a ver trinkets de dragones, que muchos ni conocemos, vale chicos, vamos a ver trinkets de dragones, a ver que sale, a ver que hay, yo jugué ya una partida de dragones, como digo, y alguno vi, no me acuerdo muchísimo de cuáles eran, pero, a ver que tal, ojalá salieran de jabatos, a ver que sale, vale chicos, casi mejor no verlos, creo que la partida que juega dragones, no me parecieron tan malos los trinkets, pero ya no recuerdo ni que eran, o sea, o sea, tampoco eran muy buenos, pero no eran muy malos, como decir, guau, que mierda más grande, no, 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 hay una que es el 2-5 que se convierte en dragón, sí, bueno, Bran Dragón seguro que existe, Bran Dragón existe, igual que Bran Murlock, bueno, es que de hecho es Bran Murlock y Dragón, es el mismo Bran, entre comillas, está bien, ganamos esto también, y seguimos, ganamos el mínimo, pero ganar es suficiente para, para ser felices, imagino, y vamos muy bien de tempo, oye, por ser positivo de nuevo, lo bien en el que prácticamente todo el mundo está en 8K, o tienes, tus contabilistas de cría son dragones, al final de que a turno, esta no lo quiero, esto no está nada mal, este fue el que juego otra vez, me estoy acordando, y no me pareció nada malo, porque si tienes peligrises, funciona muy bien, porque cada vez que ganan ataque, ganan salud, entonces ganan más 3 más 1, este texto sería más 3 más 1, dicho eso, y esta me la gustamos en su momento, pero voy a probar, voy a probar el retratura contrabandista, que tengo ya una en mesa encima, y vemos qué pasa, no tengo claro nada, no os garantizo que esto sea bueno, no os garantizo una mierda, pero, vamos a hacer esto, vamos a subir seguramente, porque encima cuadramos bien oros, y vamos a ir viendo qué pasa, vale, no jueguen dragones, aunque aquí vayan a ver esto, es muy experimental esta partida, vale, es muy experimental, vale, vamos a ver cómo será esto, pero joder, esto es duro, esto es duro, me cago en la puta, no congelas nada, imagino, y a la vuelta intentas jugar algo, yo qué sé, si es queer, es cierto, es cierto, los trinkets muchas veces ya, a ver, depende del trinket, por ejemplo, si te coges el monedero, si no quieres, fijarte mucho, hacerte demasiado, estática la compo, puedes coger el monedero, por ejemplo, que te haga un oro, esto es muy raro, es algo, esto es muy raro, y me suena muy mal, pero mira, vamos a darle protagonismo a la peligris, y vamos a probarlo, quiero, hostia, cercionarme yo mismo, de qué tal es esto, igual no está tan mal, no sé, mira, por lo que lo hemos ganado, hemos traído bien, pero bueno, joder, rédula, están pilladas, tío, vamos allá, vamos muy bien de tempo, hemos subido al 4 muy rápido, por decir cosas positivas, y vamos a transicionar a cochinos, seguramente esa es la play correcta, pero, meter otra subida, el es que ha subido al 4 antes también, buah, este tío puede llevar aquí la ficha de los dioses, valoro meter otra subida, para que cosa no la quiero, no sé qué cojones quiero, pero meter otra subida, pierdo y veo, a tomar por culo, vale chicos, voy a meter otra subida, pierdo y veo, asumo derrota, pero a 45 vidas, si me pegan, me queda 30, zona cuarto, quinto, y ahí ya sí que tenemos que pensar en, qué cojones hacemos, un Bran, molaría muchísimo, no sé qué haremos, vale, no sé qué haremos, lo que sí que sé es que, tampoco me enamora, no sé, el 5 está Bran, está, el dragón también, que pone ataques, como grito de batalla, que te da el dragoncito que da ataques, está la tortoliana, que también perderemos esta, pero bueno, hay muchas fichas buenas, no, no hay ningún motivo para congelar tal cosa, ni nada de la tienda, creo, lo que más me gusta es el constructor, pero no llego, no quiero en dos turnos, meterme al constructor, vamos a ver qué tal queda, vamos a ver cómo se da, pero bueno, me meto el porro de subir mucho de golpe, asumo 15, o sea, este tío viene perdiendo, pero se tiene que poner fuerza, tiene sentido lo que ha hecho, ha cogido el de nivel más, y habrá hecho algo dorado, así que vamos a luchar aquí contra algo gordo, en principio, de hecho, subo porque tengo la sensación de que igual me quedo también como 15, así que es el motivo por el que subo, así que sería súper lógico que comiera 15, si el motivo por el que subes es que igual refuerzas y comes 15, pues subiendo, ¿qué va a pasar? Pues no va tan tan loco, pues coño, ¿qué dice que gano? No, me están engañando, no, pues era, hombre, ¿cómo? ¿Qué hago? Subo el 6, total, a malas jugamos a 30, a malas jugamos, vamos a ver qué sale la tienda, sorprendente, sorprendente, sinceramente, bueno, no voy a subir, voy a piquear aquí, vamos a ver qué pasa, me parece bastante lógico entrar a esto, y ya subiremos a la vuelta, lo que sea, alterala, oye, si algo no tiene los dragones, alterala, imagino, alterala dentro, me gusta la parte de los cochinos, seguramente sea mejor que lo que estamos haciendo, pero es que no, no quiero jugar todas las partidas del mundo a cochinos, esto lo quiero también, y el 3-2, ya está, ya hemos cuadrado oros, creo que voy a quitar este, carry, y es tan necesario dejarse, ay, no tenía por qué lo quitar, bueno, sí, 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 porque quería que este se gofara, sí, yo me entiendo, lo que no sé, es si venderle para un roll, sepe aquí nunca, lo que no sé, es si venderle para un roll, por dejar algo bueno congelado, imagínate, nunca se hace esto, nunca se hace esta play, salvo que quizás seas sin dragosa, porque te sale un brán, y queda de locos congelar un brán, y solo un brán, o te sale otra copia de este dragón, y no queda nada mal, o el triple que te puede salir del azulito, o el triple que te puede salir de la peli gris, pero bueno, imagino que te puede salir igualmente la tienda a la vuelta, claro, nunca se hace porque no quieres venderlo, y congelar una tienda entera, estás perdiendo un oro, pero congelar un fina fichas, no está tan mal, pero igualmente no lo voy a hacer, y esto tío, igual sí para alterarla, sí sabe, igual sí, mira, te lo voy a comprar, justo si me está viniendo la mente para alterarla eso, te lo compro, te lo compro, sí, sí, esto sí que lo vamos a hacer, y ojalá el escudo vaya a alterarla, ojalá fijarle un escudo a la alterarla, con el poeta, pero bueno, para eso quedan muchos pasos, y no sé qué cojones voy a hacer esta partida, o sea, la partida, vamos muy bien de vida, pero el camino es el peor posible, esa es la realidad, o sea, estamos jugando a dragones, se avecina sufrimiento, claro, el escudo también por ahí, si nos pegas solo con la última, coño, dice que ganó, que yo creo que el tracker, se la está fumando, ¿cómo voy a ganar yo esto? Bueno, sí, 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 al menos empate, para adentro, para adentro, para adentro, pues no sé, tío, no pierdo ni una, maravilloso, wow, 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 como dijo mi perro, wow, podemos jugar con peligrises, dios y que quitas, hay que quitar las peligrises, tío, wow, 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 muchísimo, muchísimo, si no se gana con esteuri, yo creo que pillas brun, yo creo que lo demás es cuento, a ver, estas molan muchísimo con doble peligris, esta mierda es muy buena y tengo Bran ya esta mierda es muy buena en serio valoro no coger Bran o sea no coger el trinquete Bran es que esto con doble peligris se juega muy bien y ya tengo Bran por aquí tampoco me hace falta que el Bran sea dragón quizá prefiero seguir de ataque con doble peligris chicos es que pone eso es un 6-2 es 4 con Bran en tienda es que la play es 4 con Bran en tienda si tengo el triple coño ni me había fijado en el triple joder vaya tienda que escándalo de tienda nuestro gentil había encontrado un gran día voy a hacer así vale chicos a la vuelta a juego me puedo permitir daños un turno y quiero activar esto a la vuelta me gusta y de que salgo si quiero meter roca roquera del de escudos no sé qué cojones estoy haciendo pero esta partida de dragones está funcionando hasta aquí este lleva una ficha wow no hombre no me hagas eso cabrón a ver todo lo que sea entre 8 y 12 teniendo en cuenta el primer trailer que hemos hecho está bien básicamente matar todo menos al gordo no hay que pegarse con el gordo no hay que pegarse con el gordo muy bien muy bien muy bien muy mal bien ya está ya está ya está ya está o sea esto es a lo que se podía aspirar él se está jugando a morir obviamente más fuerte y yo estoy jugando a dragones yo que sé que queréis que os cuente somos top esto es malo que haya uno que vaya contra muerto y que nunca vamos a ser nosotros pero bueno la vida ya dadme un segundo después un murloc esto creo que no tiene sentido esto lo voy a quitar o este quizá quito este chicos ahora me explicaré quizá quito los dos dejo la doble peligris un poquito por las jajas subir es play pero creo que no lo necesito ya ahí se quito una peligris ahora lo voy a hacer dios la otra no para debufar se me cago en mi puta vida vamos a ir así vale chicos me acabo de cargar una peligris por la cara que no hace falta que me cargara pero bueno me emociona imagino y esto también era comprable wow paramos un segundo me gusta mucho como estamos jugando esta compo o como la vamos a jugar es una mezcla entre dragones finalmente y elementales pero que me está gustando muchísimo esto para qué cojones lo he comprado bueno yo nunca compré eso vino a mi mano solo hay veces que digo coño qué cojones ha comprado esta ficha tío imagino que se puede congelar eso no sé tíos imagino que me gusta la partida dentro de lo que cabe y dentro de lo que se le puede pirar a los dragones en el mundo cruel en el que vivimos no lo sé o sea dragones dragones no es porque lo hemos mezclado mucho con yo estoy creando muy mal fatal estoy creando fatal esta ronda porque lo hemos mezclado mucho con con elementales tíos este no trata ni has que permitir joder un punto 10% encima se están aprovechando todo el rato ahí los de abajo del muerto hay que echar a este tío ya o sea no no hay hueco no estoy dispuesto a quitar ninguna de mis fichas de hecho voy a jugar ya literalmente con esta mesa como mucho como mucho quizá algún algún triple o algo así y ya está esto lo quiero también algún triple y ya está es mejor activar elementales diría siempre y esto es comprable yo creo que sí esto es comprable cada vez que sale debería empezar a meter más un poquito más de ritmo en los turnos que voy un poquito a pajara 3-8 es porro no tengo ni un poquito las gemas ni un poquito el doble lo voy a piquear al final es un rol gratis a malas igual que piqueas otros elementales ya lo que pasa que para la roca lo quieres a la vuelta ¿verdad? quieres ataques entonces igual guardo no igual guardo algún elementalillo para la vuelta cerrar con esto por si faeris claro con este quieres ataques es mucho mejor ataques que joder con el hechizo este ¿qué lleva? haga spines pues anda que no tengo miedo yo que jugando voy a hilar cosas y el rival con haga spines vamos a cerrar así no creo que haga transición no creo que deje esta ficha nunca es que es un momento de tier muy alto encima de mi mesa solo me serviría comprar de tier aquí es cuando te duele haber perdido la anterior esta no la vas a salvar aquí es cuando te duele un montón haberte comido el 10% la anterior está bien está bien se pone muchísimo ataque sobre todo y te queda un turno y te queda un turno aquí es donde nunca nunca te arrepientes muchísimo porque ahora vas a estar por debajo de 15 de vida por haberte comido la ronda anterior un 10% no es partida para esto y este tío claro estos dos están jugando ahí al toque y a ver quién cojones los echa top 6 no es justo el top 6 esta partida por ahora ni de puta coña pero bueno a veces el juego es así tenemos opción de sacar armadura vale chicos elementales para el bueno de Murdock voy a piquear seguro creo que prefiero esto creo que prefiero esto por un poquito creo 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 y ni tan siquiera lo tengo 100% claro son dos roles ahora cada elemental armadura es súper clave armadura es súper clave no clave tenemos un montón de errores para conseguirlo también os digo garantiza el top 4 entre comillas no garantiza nada pero ayuda por el top 4 muchísimo esto de cierre no está mal lo voy a piquear la clave es armadura voy a ir metiendo caña y voy a ir prácticamente buscando solo la armadura pues sale gratis lo que quieras lo que me cuesta encontrar las fichas que busco seguimos sin armadura vamos a ver si es suficiente vale ay que penita la colocación si no se ha llegado a colocar bien pero bueno he hecho toda la búsqueda posible por la armadura si es suficiente no es suficiente en principio no hay mucho más que decir eh dios traves malísimos también dios me has nipido ya las dos alteralas gg te pierdes me duele porque creo que es un top 6 injusto para la compo de dragones muy injusto pero entre que no eres capaz de encontrar armadura estos dos últimos turnos sobre todo este último que ya era necesario así o sí que se queda el top 7 abierto y que se ponen 3 a jugar contra él y aprovecharse del muerto y que pierdes los 10% cuando no tienes que perderlo pues al final es lo que hay son muchas cosas que restan el Kalec tampoco lo veía yo tan necesario no sé si es irónico no sé si es irónico o sea fíjate como está la cosa que no sé si es irónico pero bueno se podía haber hecho top 4 ya tengo dos partidas de dragones un tier 3 y un tier 6 vale no lo sé veremos qué pasa con la siguiente las alteralas iban con town tío o sea se han llevado todas las rondas dos golpes pa 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 pica porque al final es eso no puedes perder los 10% cuando vas fuerte tío que luego cuando tiene el rival 80 de chart es que no lo vas a salvar si es que sabes que no lo vas a salvar ¿por qué cojones pierdes el 10% cuando tienes el 80? joder ahí tienes que apretar y ganar coño vamos a picar en Guyen vale pero no me parecía mala partida mi escalado me parecía decente o sea no es una partida sé que suena a porro pero no es una partida peor que esta o mucho peor que esta solo que en esta tienes buena suerte quizás una partida de top 4 y te acabas colando en un top 2 top 3 y en esta tienes mala suerte quizás una partida de top 4 y te acabas quedando en un top 6 pero sinceramente esta compo de top 6 que creo que es de un turno muy parecido al que hemos hecho top 2 top 3 con esta no me parece peor es que lo digo como lo pienso bueno da para ganar el primer turno o intentarlo contra Mario lo que pasa es que hay partidas donde la compo pues sacas un resultado mejor lo comentábamos en la primera y hay otras en las que sacas un resultado que no es que no es el que esperar de la compo pero bueno es top 4 no es mucho más pero es top 4 vale pero bueno aunque no te puedes quejar es por lo que hemos dicho en la primera vale es un poquito parecido a lo que hemos dicho en la primera partida en la primera hemos sacado un poquito de más pues aquí he sacado un poquito de menos es lo que hay wow me gusta Elise me quedo me quedo me quedo me quedo Elise HP me gusta muchísimo aquí o sea Elise comprar una doble grumete que si sale el combo de los piratas estemos bien preparados chicos seguimos robo perforador dios no lo quiera dios no lo quiera tenemos que hacer alguna noche de piquear los peores héroes a ver que tal sale de puntos nos molaría hiciéramos una noche de las bestias piqueando piqueando los peores el peor pick en cada en cada partido y después de eso me corto los huevos en directo algo así se podría hacer me parecería una noche completita es subir y esto queda muy bien la verdad que gustazo ir con curva antes de que suba más alto de estar muy alto y es joder no lo sé pero da igual al final es lo mismo es el MMR interno pero en el que cuentas al final es entre comillas lo mismo pero veremos eso sería una locura yo no sé la cantidad ¿cuánto? ¿creéis que sería muy muy relevante? ¿creéis que sería como un canteo de noche en plan ¿creéis que los resultados serían súper rojos? sí, ¿verdad? o sea imaginad Pirámido Rakenysiu Robo Mejorador Illidan uff uff no hago eso no hago eso no hago eso sería como eso tendría que ser como un castigo rollo una apuesta una apuesta perdida o algo así en plan no, no, no no, no eso es como no sé durísimo durísimo no sé con qué compararlo pero mi corazón sufriría let's go no pienso hacer un comentario sobre lo que pasa el chat wow no, es este siempre qué bueno a ver puedo echar este curvar con la moneda no queda nada mal ¿qué lleva el yogui? mi remezcla prefiero a esto volvemos a encontrarnos Harry Potter así es este siempre se podría congelar el otro no es terrible compra con lo que llevamos si es doble lo voy a congelar y además dejas la mitad de la tienda para que entre nueva más de la mitad teniendo en cuenta el hechizo así que vamos a hacerlo así vale que se pueda canjear no lo pondría a 10 millones de puntos tendría que ser una apuesta con Gotor del que pierde tiene que hacer esto lo que sea algo de ese estilo vale chicos algo así muy duro y stupid Gengar muchas gracias por los 15 meses de suscripción también tío de corazón que muchas gracias por el apoyo tendría que ser algo como lo que digo una apuesta de oye el que llegue más tarde aquí luego tiene que jugar algo así no sé en plan algo así duro vaya traves bueno la vida imagino wow como dijo mi perro wow creo que es más tiempo esto uy esto lo acabo de liar si iba a comprar este no lo voy a comprar igual me llevaba el hechizo básicamente gratis estoy por llevármelo igualmente bueno pues me llevaba la moneda es que limpiar el hechizo también es posibilidad de poder comprar el hechizo el turno que viene o sea de comprar otro hechizo mejor el turno que viene sí sí que me gusta esto pero claro que va aquí además vale y seguimos ahora estamos esperando a comprar Katavis que cabrones sois es que a mí no me sale nunca Katavis o sea cuando dije que pensaba que estaba deshabilitado porque no me salía nunca y me sigue sin salir nunca Katavis o sea yo no sé el tiempo que llevo sin que me salga un Katavis es verdad que son 100 héroes pero bueno metí un mod para que no salga Katavis sí lo podéis buscar vale chicos se llama el mod anti Katavis si queréis aquí tenéis el comando vale mod anti Katavis molaría un huevo y con ese no sale Katavis nunca en el pit pero si no os gusta ese era qué barato subimos ¿no? con dos piratas de estos ah soy favorito pensaba que iba a ser favorito él por las invocaciones y tal que no iba a tener culo suficiente para aguantarle la verdad que yo también ah la Onixia la Onixia la Onixia la Onixia es lo que yo no estoy viendo aquí mi HP mi HP aquí muy bueno claro digo no sé cómo cojones invoco suficientes cosas pero claro sí que lo sé sí que lo sé damos muchísimo por culo con el HP vale y por cierto los HP de esta partida con el Guyen han tocado que hay que decirlo han tocado todos buenísimos todos 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 me han servido para curvar para meter tempo para algo no había ni un solo HP que haya dicho pues esto que no me sirve para nada hasta este punto de la partida todos han tenido valor esto me gusta esto no está mal esto no está mal este no me gusta con la línea de juego que estoy llevando me gusta me parece bueno de hecho pero claro tendrías que tener algo en tienda o algo así de los otros tres cuál elegimos yo quizás estoy en el mood del último no estando mal este voy a piquear para futuro vale chicos vamos a jugar a Trinkets Gordos tampoco hay mucha historia no puedo usar lo otro y creo que si que hago esto 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 ok podría pillar el Cabeza Hueca por Bandar lo voy a hacer Cabeza Hueca por Bandar claramente va a ser worth it vale porque me lo puedo matar varias veces y eso hace que los demás pillen culo es una estrategia que vi a un creador de contenido Taiwan es muy buena estrategia esta la de Cabeza Hueca por Bandar a la vuelta volvemos a subir es que tenemos estos dos y tenemos vida suficiente por ahora vale chicos aquí si que este turno el HP no ha ayudado pero bueno nos ha ayudado toda la partida así que bueno que este turno no haya ayudado pues que vamos a hacerle pues uno malo cabrillo bueno no ha ayudado oye algo hace consistencia está poniendo ojo que estamos trayendo a derecha vale o centro derecha casi llegábamos estamos bien los trades aunque no hayamos llegado están de locos ha funcionado perfecto el esqueleto ha funcionado el esqueleto tal y como preveíamos y vamos a hacer un 6 triple el 6 a turno 7 gracias a tus piratillas llego no bueno llego de aquella manera pero llego vendemos el esqueleto le teníamos mucho cariño todos pero hay que venderle creo una liza no estaría mal y bueno pues cualquier cosita así que nos dé camino tampoco no está mal no está mal el triple estábamos todos de acuerdo en que la play es siempre tetis pescador en el 5 no me termina de gustar y esto debería ser después de que compres una carta espero que sea el cambio que la hagan después de que compres una carta que compre con hechizos y ya está igual es tanto es un poco roto pero bueno igual se pasa de roto si esto debe después de que compres una carta es tetis no chicos es que en nala hay que montarlo más y tetis justo justo y tetis es entrar y para adentro así que voy a piquear tetis y aquí voy a poner imagino que los elementales nunca que entorpecen puntito de daño en verdad le puedo hacer un favor yendo a bestias duplicar ataque pero también yendo a bestias duplicar ataque es una mierda esto es una mierda contra un tío que va a bestias puntito de daño es que resta más que suma como lleve la tristeza me condeno con el puntito de daño muchísimo creo que es duplicar ataque del de la izquierda y ya está y entramos con el piratito a ver qué tal el trinket de nala creo que no lo he probado cuál es el trinket de nala de hechizo sí he probado pero de nala como tal buenas cositas buenas nochesitas qué tal todo bueno buenas nochesitas buenos días hola la fiesta que me lleva este señor ya con titus dos ranas si le snipeamos le podemos llegar pero a ver quién es el guapo que le snipe bueno es que le faltan bestias claro qué le faltan bestias si no se le mueren las ranas pobre hombre bueno y aunque no le lleguemos bueno pues seis daños el problema aquí es el quince yo aquí no me quejo yo aquí calladito he subido he hecho un tetis que no es muy tempo voy sin trinket y oye me pega seis guay 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 aunque incluso sea un poquito más favorito yo guay guay no hay problema guau 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 tío tienes que saber desarrollar esta partida tío después de que compres mira velado te lo dedico que yo sé que a ti te gusta brand después de que compres dos gritos de batalla obtienes un grito de batalla aleatorio este para brand esto no está mal tampoco pero voy a por la generación dios y de dónde saco el buffo luego encontraré dónde sacarlo no grito sin tu grito suena bien igual es esto que hay que meter tempo es que ni tengo la mesa preparada para eso tomar por culo ya meteré tempo con otra cosa mira esto mete algo de tempo ya encontraremos una pay o lo que sea vale chicos confío igual no la encontramos pero bueno es el riesgo que obviamente asumimos mira esto mete tempo vale esto también algo hace estos dos por ahora se quedan igual es un bueno esto también lo quieres estos dos por ahora se van voy a piquear esto para ir un poquito más rápido estoy volando a hacer dorada esta venga y la aguanta es para pegi full greedy si me saliera una pay rápida sería la hostia la voy a aguantar tampoco es que esto sea demasiado bueno dorado a ver que tempo te aportaría obviamente pero si la vamos a aguantar la tienda no es del todo mala pero tampoco dos cambiadas por si lleva ese área me cago en la hostia no lo va a llevar pero oh dios tío que dices tío que barbaridad tío que cojones que es turno 8 tío yo antes he montado esto me acuerdo a turno 12 o sea en esta partida yo estaba consiguiendo el moros dorado que lo estaba comentando a turno 12 tío a turno 12 y este tío a turno 8 tiene ya moros dorado que el tuzad tío tiene ya moros dorado que el tuzad tío que barbaridad gracias coño joder solo necesitas dos copias bueno como tampoco hay nada muy bueno me voy a divertir a tomar por culo a ver de lo malo te anda el muerto y de lo malo tienes para recuperar armadura vale pero hostia tío me parece una puta barbarie voy a picar el escudo me imagino que si lo picas es para usarlo obviamente una peggy tío una peggy necesito pero esto está bien ¿cuánto falta? rocaroquera ayuda a escalar inhala ya pero inhala para otro día vamos a volver a meter rocaroquera a una compo que no es como ya hicimos en la partida anterior pero bueno hostia se hace se hace y ya veré como le llego a esto que también quiero pero vamos a ver Llevo el de antes. Ah, no quiero nada de él. Es más probable que quiera algo del de ahora que del de antes. Vamos a meter un girito. Llevo siempre al HP todavía, ¿no? Cómodo. Ya, ¿y para qué quieres meter un girito? Y si cierras ya el HP y ya está, y a la vuelta sigues. A ver, no quiero cerrar con esa ficha nunca. ¡Guau! Creo que paso tanto del hechizo como del triple. A ver, voy a congelar el triple, venga. Vamos a hacerlo así, ¿vale, chicos? Vamos a congelar el triple finalmente, ¿vale? A ver, ¿qué tal? Dios, no va mal el muerto, ¿eh? Uf, menos mal que le he cerrado. Vi un momento en el que me he planteado dejar el demonio y echar HP. Uf, menos mal que he dicho... Mi idea no era poner esta, ¿eh? Mi idea era poner la atrocidad. Al final le he dejado esta por el triple, pero uf. Me iba mal el muerto, ¿eh? ¿Quién la ha echado? Pues le iban pegando todos. Pero no, joder, no sé. No me parece que su mesa sea ridícula. No sé cómo decirlo. Necesito comprar gritos para esta mierda. Venga, top 7 salvado. Y a salvar una más, ¿eh? Este hay que echarle. Hay que irle con todo, todísimo, todo. Vamos a ir por aquí. Esto se va. Esto viene. Me sigue faltando el escalado, ¿eh? No os penséis que no me doy cuenta que si la pegui... Ah, vale, mira. Vamos a ir tranquilos. Es que la pegui es la ficha, de hecho, que estoy esperando para hacer dorada, joder. Con esto. Tengo la roca rockera. Tío, quiero pegui. Esto está bien. Venga. Pegui dorada. Y ya para adentro ir a jugar. Prefiero dejar la roca rockera antes. No me puedo morir nunca, ¿no? No, estamos a salvo. Y esta mierda hay que quitarla, ¿eh? Tenía que haber quitado esta mierda en vez del... Ok. Ni me entero ya de dónde vienen las cosas, ¿eh? Me dan un montón de cosas y ya ni me entero de dónde... Ah, esto lo voy a jugar, ¿eh? Es verdad que tengo tier altos, pero también es verdad que soy quien soy. Tengo muchísimas cosas. Entranos muertos, bruja zarza, no lo vamos a valorar. Tengo muchísima generación. Ahí va. Voy a dejar esto jugado ya. Para la pegui. Esto no está mal de cierre, ¿eh? No me han puesto mal del todo. ¿Qué me falta para las cosas? Dos y tres. Ok. Esto es porro. Vea lo que hay aquí. Ya, y el área no es mala. La realidad es que el área no es mala. Esto está bien. El área no es mala, pero creo que no entra. A la roca le estoy sacando muy poquito valor, ¿eh? Podría clavar con el oro, pero no lo voy a hacer. Vea lo que hay aquí. Es muchísima generación aún. Ahora nada. Nada. Es que estoy abierto ya a demasiados frentes. No le hubiera nada, seguramente. Estoy abierto demasiado frentes ya y no termino yo de ver lo de irle a nada aquí. Pero bueno, algo de sentido tenía, ¿eh? Si alguien se lo está planteando, algo de sentido tenía. Es que nada, por roca dejas prácticamente el dios. Otro que va con los estos dorados. Este tiene un poquito más de sentido, pero es que igualmente es muy fuerte a turno 10 tener ya también doble moro dorado con esto. O sea, me parece que van escandalosamente a tiempo todos. Bueno, pues que se muera alguien, firmar top 6 y que toque el siguiente. Aquí por lo menos te ha salido la armadura. Buah, qué barbaridad. La facilidad para tener títulos moro dorado. Repito, yo antes he hecho un top 2 consiguiendo la turno 12. En moro dorado. No muere ni Dios. Bestias. Hay que highrolear, ¿eh? Hay que hacer mucho. Es un turno en el que habrá que hacer mucho. El inicio es bueno. El inicio es buenísimo, el turno. Va a haber que hacer una barbaridad este turno. Bueno, eso da igual. Esto seguro. Pirata. Esto me gusta mucho. Tengo dudas de este, pero creo que me gusta menos. Esto seguro. Esto seguro. Y voy a rolear un poquillo. Algún grito para el avalorio este. Esto está muy bien por aquí, pero... Es que lo que quieres es el... El grito de batalla de elementales también, pues como de todo. Vamos un segundito, que voy a meter un poquito de caña. El área no puedo quedármela. El área de cierre... Bueno, de cierre. En todo caso, de cierre, de hecho, está bien. Pero es el único uso que lo puedo hacer. Y este tío, este elemental... Ah, este elemental no lo hace dorado tan fácil, ¿eh? Que ese no es pirata. Es elemental. Es elemental. Voy a piquear este por el tema de rol gratis y por ser grito. Imagino que piquearle a tope. ¿Cómo le cuesta a los piratas a día de hoy, eh? Creo que meto roca, vendo roca, pillo hechizo... Y cierro con huevo. Se queda todo a uno, pero la vida, no estoy para más. Faeris, Stier S. Faeris, dentro de las cosas que podíamos encontrar, Stier S. Ese prima. ¿Y será suficiente o no será, chicos? La verdad que no es una burrería de compo que digas... Guau, Carri, qué compo. Los piratas están como están y hay lo que hay, ¿vale? Pero vamos a ver qué tal queda lo que tenemos. Ay, guau. Estoy a ranas ya. Joder, macho. Es que de verdad que me parece que si unas cosas... Me estoy encontrando dos lobbies ahora, esta noche, que es unas cosas... Este tío tenía ranas de hace tres turnos. Le tenía que haber techeado. Me equivoco, me equivoco. De hace cuatro turnos tenía ya ranas y lo otro. Voy con piratas todo dorado y escalo lo que escalo, eh. Que es muy justito. No sé si será suficiente. No ha conseguido muchísimo más él, pero es que, claro, es que aunque no haya conseguido muchísimo más... Es que es una compo que con dos cosas... Él, fijaos lo que necesita. Un pollo, una rana, dorados y un tito normal, pero que son fichas tier 2 y tier 3. Y yo me metí a hacer fichas tier 6 doradas. ¿Tengo que pegar aquí o estoy muerto? Un golpe tengo. Vamos. Ya no. Ya no hay chance, creo. Ya literalmente sí. O sea, ¿veis ese 25 que se habría de no morir? Pues será, creo que aquí, pegar siempre en el lado correcto. No creo que tenga chance. Salvo que se hayan repartido muy, muy mal los saltos. Tendría que ser horriblemente mal. Vale, ahora el suyo golpe no le muere. Hay que pegar a Titus ya siempre, ¿eh? A ver si pega este. Ala, y encima se le muere eso. Y ya tarda demasiado en pegar a Titus, desde luego. No pega a su Titus todavía. Él sí me snipea al FireEase, tío. Mira que el FireEase tiene escudo, ¿eh? Y tengo yo 47 taunts también, pero es que me snipea el FireEase antes que llevar el Titus. Está bien, no es mucho daño. Son 5 daños, de hecho, ¿verdad? Es que está jugando, es que esto es para lo que veamos el meta este cruel en el que vivimos. Servía la armadura, curioso. Estás jugando en Tier 6 con todo piratas de Tier 6 dorados, tío. Y hay un tío jugando en Tier 4 que ha hecho un triple del 5, que es el varón. Y te dice, hola, buenas tardes. Aquí estoy. ¿Sabéis? La vida. Está bien, o sea, al final por lo menos te mueres con otros 3 y simulas, pero hostia. O con otros 2. No me importa, o sea, pero, ojo, es que, a ver, es que ya también el día del Tier List, ahora voy a hacer un apunte. Voy a hacer un apunte ahora, interesante. Es mal inseguro. El apunte que voy a hacer es, el día del Tier List pusimos a dragones últimos y a piratas en el penúltimo Tier, ¿vale? Y no en el último, de 4 lo pusimos en Tier 3, no en el último. Pero no sé si os acordáis el motivo que es Grimmy, por decirles, le voy a subir un Tier respecto a los dragones y a los elementales. El motivo que Grimmy es, y lo dije claramente, piratas APM se quedan abajo. El motivo por el que les subo es por la compo de combo, que está bastante decente. Es el motivo que les di para tener un Tier más. Pero piratas APM está igual o peor que dragones, ¿eh? O sea, igual o peor que dragones. Por suerte mañana ya hay parche y lo cambiarán, pero no me escondo, ¿eh? Igual o peor que dragones. Vaya tienda, no me gusta nada. Me es el puto TG. Es que tío, es que no lo puedo esquivar, es que mira que lo intento esquivar, ¿eh? Es increíble. El APM está F, está bastante F, sí. Está bastante F. Toda la parte de APM, de dragones, elementales y piratas, está bastante F. De hecho, lo que mejor funciona con Bran ahora mismo, diría que son Cochinos y Murlocs. Diría que son las dos compos que mejor funcionan con Bran ahora mismo en cuanto al punto de APM. Cochinos y Murlocs. Es que lo de dragones, elementales y piratas, está muy fuera. Está muy muy fuera. Mañana habrá cambios, como digo, y este es el último día de parche que nos toca. Poco sé por qué me empeño en tocar las cosas que sé que no funcionan. Eso vira a ese rebobinador. Y empiezo TG o rebobinador como los grandes... Heroes de Battlegrounds. Yo que sé, y jugamos a demonios daños. Ya que me ha tocado el TG o algo random, quizá lo intentemos el TG o rebobinador. Demonios no están tan mal. Tampoco tan bien. Demonios para mí están como en el medio. Están... Ahí están. Oye, eso es una mierda, no. Eso es una locura, no. Se volverían a ir las ranas seguro en algún momento. Puede ser, puede ser. No, a mí no me parece mal que las ranas... Incluso no me parece mal que las ranas se han vuelto y estén un poquito, eh. Y no me parece mal que una compo de tier 4 pueda ganar. Al final a mí me gusta mucho la compo del Desly, que es, pues en ese sentido, la misma filosofía. Lo que sí que me parece mal es que, hostia, que consiguiendo todo Piratas Dorados, seas una mierda frente a una compo y quedarte en tier 4. ¿Sabes? Eso sí es lo que dices, coño, tío. Venga, pues a jugar. Doctor, te la dedico. La verdad que con buena curva, buen de todo, buen hechizo el que nos toca aquí. O sea, qué maravilloso. Lástima que la ficha que tenemos que comprar ahora, que es una mierda, pero... Quizá era el dragón, no lo sé. No sé qué era mejor. Con ella. Entonces, bueno, hay que ir viendo ahí. El tema de las ranas es todo el tiempo de combate. Tienen que hacer algo con los combates para que sean más rápidos. Pero es, entre comillas, intencionado, eh. O sea, no penséis que es como un error o algo así. Es, entre comillas, intencionado. De hecho, ese es uno de los... De las gracias, entre comillas, que quieren meter al juego. Que haya compos, que hagan counter a las de APM. Y esto siempre ha pasado. Desde el ralentizar los combates. Por eso prohibieron todo el tema del... Del Rikonet y todo eso. O sea, ellos quieren que entre en juego el factor de que tú puedes ir a APM con piratas, pero si alguien te está jugando a ranas vas a tener que... 30 segundos menos para hacer tu turno y te va a estar haciendo counter con eso. Ok. Y este tío subió ya. Ah, bueno, pero que caso, jodese. Esto y roll no me disgusta. Es que no me gusta la mesa que tengo, la tienda que tengo, eh. Va mucho el 1-1. Bueno, mira, esto no está mal. ¿Es suficiente el 1-1? Pues la verdad es que seguramente no, pero venga, lo voy a comprar. Bueno, había dos muy buenas. Una regular, que es esa y una mala, que es esta. A ver, la verdad que las buenas eran muy buenas. Venga, iremos así, ¿vale, chicos? Vamos a ir así, vamos viendo qué ocurre. ¿Ha subido? No. No es congelable, creo, este doble. El hechizo. Venga, voy a congelar, porque al final entre unas cosas y otras es como que me gusta la tienda. Tiene varias cosas decentes. El espía también te da curva, el hechizo y los 2-4-4 ahí están. En materia de libros, las apariencias engañan. Vale, venga, el daño mínimo, está bien, teniendo en cuenta el porcentaje. Está bien, y ya empezamos a jugar nosotros también que picamos trinquete este turno. ¿Consumirán es vida eterna para tener? Creo que juego el retrato de Sangreville a ver qué porros pasa. Ya que voy a ir dentro de demonios, yo qué sé, por darle chance a esta mierda. Son 4 oros, ahí el dorador es gratis. El 3 es muy buena, demonios. Aquí está. Creo que voy a ir por el dorador gratis y que me da más opciones a futuro. Está bien de colocación, me gusta cómo queda. No está mal el... Es que es muy caro pagar 4 por la mierda esta, chicos. Pagar 4, a ver, que es muy bueno. El que te mejora los de buffar tienda me gusta. Pero, tío, es que hay que pagar 4 horas. Bueno, ostras. O sea, aunque perdamos, está bien. Vuelve a ser daño mínimo. Piqueamos de nuevo trinquete como todos. Vamos a ver qué tal y el dorador lo tendremos muy prontito. Queremos sacar un turno antes de lo habitual. Es monedero, seguramente. No sé, la otra opción es la brújula. Pero es que, repito, no me quiero encasillar a demonios. Tampoco veo una compa aquí que digas wow, hay que jugar a demonios. Yo sí, llevo un rebobinador y un tejedor. Se acabó. Así que voy a intentar jugar un poquito más flexi esta partida, ¿vale? Ah, sí, este turno refuerzo, ¿eh? Voy muy flojito. Mira, el 3-4 me mola. Si me garantizabas esto, este turno... A doble tejedor. Me gusta más doble tejedor que doble quisquilloso. Seguramente sí. Seguramente sí. Yo qué sé, por intentar meter algo de tempo. Vete tú a saber qué tempo ni qué tempo. Pero se intenta, ¿vale, chicos? O sea, intentar meter algo de tempo. No sé, no sé muy bien cuál, pero algo. Me lo ha subido. A ver si conseguimos sacar esto. Molaría, ¿eh? Porque si no lo vamos a tener que vender más pronto que tarde ya. Y bueno, es verdad que llevamos dos trinques gridis. A ver si aguantamos. Todo lo que se aguanta en early está bien, está bien, está bien, está bien. Porque al final llevamos dos trinques que dentro de un ratito van a estar mejor que ahora. Hacer una dorada... A ver si es que... No sé cómo conseguir un triple. No sé, triple del tejedor. No va muy fuerte. Venga, se le puede llegar a este. Y me puede dar el triple. Al último, al último, al último... Ay, ay, ay. Estuvimos cerca de sacar ese triple. Y al fin y al cabo es un 4. Pero yo qué sé, por lo que me he puesto un 4 y tan contento. Está bien, ganamos la ronda que era lo que en principio se nos garantizaba. Garantizado. Y quis de... Ahora hay que sacar algo para hacer dorada la vuelta. O un triple. Idealmente un triple. Esto me gusta, me da tempo. Es que vaya fichas tengo, eh. Es que vaya fichas tengo, eh. Es que voy de... No sé cuál es la palabra. He hecho un putísimo desastre, güey. Vamos a ir así, ¿vale, chicos? A ver qué tal queda esto. Claro, si sale el chicho, que al final he comprado dobles para comprar boletos para tener la vuelta triple, pues bien. Si sale un brand, bien. ¿Qué más puede estar bien? Dame un segundito. Voy a mirar cincos confiando en que haya un triple que no tengo asegurado, eh. El chicho. Úrzul. Me lo fumo. Si sale Úrzul, me lo fumo. Me lo fumo en plan bien. Es decir, lo cojo. De dragones creo que me olvido de todo. Como mucho el cazador de regolectores. Vete tú a saber, pero no. De murlocs. Estoy fuerísima también esta partida por ahora. O sea, una paseadora de nagas también. En verdad es... Y de robots también, obviamente. O Bran, o Úrzul, o Chichonius. Suponiendo que salga triple. Chitus no, no. No sé. Pues uno de esos tres, eh. Casi todo es porro. Casi todo es porro. Hay algo de verdad en eso de que casi todo es porro. Voy a quitar estas dos. Dos y abres... Ya. No, una. Voy a quitar una. No, no voy a quitar ninguna. Venga, vamos a ir. Si es que solo hay una ficha buena para que vaya al culo que es esta y como mucho esta por otros temas. Ha subido al cuatro. Eso nos mola, pero viene pegando. Yo no voy para ganar a alguien que venga pegando. Lo único que me da un poquito de esperanza es esto. Que por suelo he comprado. Pero ni por estas, eh. Ni por estas ni por otras. Ni por estas ni por otras. Y esta es nuestra realidad, eh. El cómo vamos este turno es... Mira, y el buff ha ido perfecto. Bueno, luego se ha estampado en el que no era, pero... Ha ido terrible, en verdad. Vale, hemos matado cosas. No son 14. Hemos matado cosas. Se han muerto, sobre todo, sus golpes. Los míos no han sido una gran cosa, pero los suyos han sido muy malos. O sea, cuando lo ha pegado se le han muerto sus fichas. Y eso me ayuda a estar por encima de 15. Este de los demonios es infumable, eh. Esto ya se fue, eh. Imagino que es mejor el que se hace daño. Imagino, eh. Que no lo tengo muy claro. No subo, eh. Necesito hacer un triple. Esto está bien. Lo voy a piquear por si no sale triple. Venga, la espía vuelve a ser una opción de triple. Esto también está curioso. Un 4 me ofreces. Imagino que puedo encontrar una tienda con más de un 4. Venga. La Dracari con el dorador XD. Buenas tardes. Ya para otra partida. Me imagino que es el bicho este, señores. Voy a congelar la tienda por Faerix y lo intentamos... Es una transición rápida la que se ejecuta aquí. Pero sí, vamos a ir haciéndolo dorado ya porque necesito necesito ir con todo. Incluso con el tempo que da el propio dorado en la ficha y va a ser lo que voy a jugar. No tengo tiempo de transicionar. Congelo por Faerix y congelo por la armadura, ¿vale? Y tengo un turno para hacer eso. No hay mucho más. No hay mucho más. No lo llevo ni orientado, pero... Es lo que te ha salido y es lo que hay. Te pega prácticamente a las 15. Es que no tienes play. ¡Carrie! ¡Prueba demonios! ¡Sal de tejedor rebobinador! ¡Será muy divertido! ¡Están más fuertes que los jabatos! ¡Siempre te recordaremos! ¡Penía armadura! Si hubiera matado a uno o dos pues podía hacer algo con ella. No puedo gastar seis oros, obviamente. No lloren por mí, ya estoy muerto. Y esto es para otra cosa. Imagino que es esto y a seguir. La armadura seguramente se compre igual aunque tenga muy poquito valor ahora mismo. El de comer. No lloren por mí, ya estoy muerto. ¿Cuál es el de comer? Este sí. Este sí. Es el que es. Este hay que hacerlo muy bien en el turno, chicos. Con muchísimo cuidado. Joder, tío. Me puede ser de algo de hechizos. De hechizos mal, coño. De último aliento. Tampoco de último aliento. Escudo divino, coño. Aquí no hay nada más que comprar. ¿Qué? Vale, 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 vale. Cero escudos divinos. Ahora esto por aquí. Esto por acá. Cero escudos divinos, eh. He metido roles. Lo he intentado. Creo que literalmente no compro nada aquí. Ver con ficha menos siempre, pero lo que hay. Eso está bien. Me imagino. Me imagino que es el mayor tempo que puedo meter, que es una mierda, pero es el que es. Nos vamos a morir. Yo esto de los demonios de verdad que no lo entiendo. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir siempre, GG. ¡Carrie, juega demonios! ¡Será divertido! Ya verás. Empiezas por tejedor rebobinador, lo compras siempre y a partir de ahí ya verás. Ha venido, literal, eh. Tejedor rebobinador. Roll a roll. Tejedor rebobinador. Y se acabó la partida en tejedor rebobinador, ¿vale? El lado de Gotor, el lado de lo que vosotros queréis que sea, ¿vale? ¡Hostia! ¡Qué partida! ¿Se muere uno conmigo, al menos? No, se muere nadie. Primero topocha de la temporada, como decís. Pongo que decir. No sé muy bien cómo justificar esto. No sé muy bien cómo justificar esto. Ya, bueno. Me imagino que si te sale, te sale. Me imagino que si subes, haces triple tejedor y te sale Chichonius, pues tienes algo que hacer. No lo sé, me lo invento, ¿eh? No sé cuál es el punto. Pero esto es infumable. Es la primera partida más que intento con demonios de daño, ¿eh? No había intentado ninguna. Sí que había intentado alguna con demonios de comer tiendas, que sí que me parece que están decentes, pero esto es infumable, tío. Esto es infumable, no hay más. Claro, los de comer están bien, ¿eh? Los de comer no me parece que estén mal. Los demonios elementales de comer. Y por eso cuando hicimos el teoreo les puse como en el medio, no sé, como en el medio más o menos, no me acuerdo si sea medio alto o medio bajo, ¿vale? Pero esto es una cosa infame, infame. Los avalorios te putearon más que la tienda, no lo creo, no estaban mal, no sé, tampoco era una locura. Desde luego no eran muy para celebrar, pero el dorador es un buen avalorio por poner un ejemplo. Puede que haya sido mala suerte, ¿vale? No lo sé valorar, tampoco se puede valorar una raza por una partida. La realidad es que sería injusto valorar una raza por una partida. Pero bueno, sí que es verdad que cuando tengo jabatos no tengo sensaciones parecidas a estas, pero ni parecidas, ¿vale? Es como una sensación totalmente distinta a la de jugar jabatos, a la de jugar esto. Pero ni parecidas de lejos, ¿vale? Ni parecidas, ni de lejos, lejos, lejos. Voy a coger... Ay. Es que Barov 14 de chapa es una barbaridad. El ISE 15 tampoco está mal, ¿eh? Venga, voy a coger ojos de serpiente por el Hyrule, aunque tenga menos chapita, ¿vale? A ver qué tal queda. Buenos héroes, buenos héroes, estoy de acuerdo. Vale, los que estáis más a menudo en el stream de Gotor, chicos. Gotor se come topochos con esta mierda, ¿no? O sea... Es que es como inconsistente as fuck. O sea, no sé. Y luego le veo la miniatura de YouTube y dice Top 1 con demonios rotísimos, pero yo estoy seguro de que se tiene que comer muchos topochos por el camino. O sea, esto no es consistente. si no descubres un chichonio sombrán, ¿en qué cojones queda esto? Es terriblemente XD. Creo que subo con gemillas. Queda feo el 5, aunque sea una buena tirada queda fea. Igual subo roll. A ver si hago economía. Subir me gusta, ¿eh? Vamos a conformarnos con el plátano. No, cógelo por bomba. No, cógelo por bomba que me parece porro. Y Teca, muchísimas gracias, tío. Uy, tío. Perdóname, Teca. Muchísimas gracias, tía. Muchísimas gracias por la raíz. Bienvenidos a los que ir de parte de Teca, chicos. Creo que yo también te quiero, Tequita. Bonita, muchas, muchas gracias por la pedazo de raíz y bienvenidos todos. Muchas, muchas gracias. Claro, el automata sin el... Sin el trinket, bueno, puedes jugar otras cosas. Igual el automata turno 2 hay que piquearlo, ¿eh? Es que, es que también te digo, es que para piquear elementales me quedo el automata. Es que para ponerme a piquear elementales vamos a darle caña al automata aunque sea como robot random y ya está. Automata y una banana así que se apañan. Es que no voy a piquear ni un puto elemental, tíos. Tampoco regales todas las partidas. Ya llevo tres partidas de experimento. Literal, ¿eh? Dragones, piratas, demonios. Vamos a intentar jugar cosas serias. Vamos a intentar jugar cosas de verdad. Y seguimos. Los poderosos guerreros estaban listos para enfrentarse a lo que les ha guardado. Ok. Que bien, que buena curva. Que buena curva que llevaba. Esos tiros mezclados. Penséis que no le pongo ojitos al profeta ya a pesar de que voy con los robots. Pero bueno, va a ser bombas. Va a ser bombas si vemos qué tal, ¿vale, chicos? Sí, sí que influye, Juanca. Sí que influye. Está programado para que tenga cierto peso. Lo que tienes en mesa con los avalorios que te tocan. Por eso es un poquito forzable. Pero nada te lo garantiza. Nada te lo garantiza. O sea, yo puedo estar jugando a robots y que no me salga ni un avalorio de robots. Es totalmente posible. Así que es como que lo orientas, pero no está garantizado, chicos. ¿Tiene refresh free? Sí, pero ese refresh se deja siempre para el siguiente turno. Bueno, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Si no es como perder un oro. Acerita aunque muera, ya. Ya, ya, ya. El tema del refresh free es... Hace muchísimo que no lo explico y hacía muchísimo que nadie me llegaba con esa pregunta. Pero mira, aprovecho para explicarlo. El tema del refresh free, a ver, voy a hacer el turno y lo voy a intentar explicar, ¿vale? Porque no se piquea, porque es perder un oro entre comillas, eso. ¡Buah! Voy a piquear doble profeta, ¿eh? Y vamos, mitad robot, mitad coche, si no se lo guardo. Porque este rol no hay que echarle, ¿vale? Lo comento, porque hay que guardarlo. A ver si se explicarlo después de tanto tiempo. Si yo ahora roleo y no me sale una mierda, pues no he ganado nada, ¿vale? O sea, me he quedado como estaba y he perdido el rol este que ya está, que es una mierda y ya está. Y que lo podría haber perdido en otro turno, sí, pero estamos igual, ¿no? O sea, no gano nada, obviamente. Si roleo y no sale nada. Y si roleo y sale algo, estoy congelando, ¿vale? O sea, si roleo y sale algo, de hecho si pudieras llegar sí que tendrías sentido echarle el rol. Entonces, como no vas a llegar a este turno tienes que congelar. Al congelar estás perdiendo la próxima tienda que te entra naturalmente por turno. Entonces no te renta perder un rol a cambio de dejar una tienda congelada al final de turno. Eso es. Además, que te puede entrar una tienda regular a la que entre turnos, o sea, imagínate que yo al turno siguiente subo y he hecho el rol gratis y me quedan tres horas para comprar. Pues igual entro a una tienda regular en la que digo ¡Ay! No está mal. No hay una locura pero no está mal y de la otra manera ya estás o congelando una tienda que es regulera o dejando de congelar una tienda que podías apañar algo aunque no fuese muy bueno. No sé cómo explicarlo. Ok. O sea, es como que no queda bien. Ese rol solo se echa por ansiedad. O sea, el único motivo para echar ese rol es por ansiedad. Es en plan de y roleo para dejarlo por talk. No sé cómo explicarlo. Ese es el único motivo aquí para echarlo pero no sale bien. ¿Sabéis lo que quiero decir? El único motivo que hay que dices oye, ¿tiene algún sentido echarlo? Es el quitarte la ansiedad de dejar ahí el rol olvidado. Aquí sí que lo voy a echar, ¿eh? Aquí sí que lo voy a echar porque puedo llegar a vender y comprar con la monedita que tengo en mano. Entonces aquí definitivamente lo vamos a echar. ¡Wow! Bastante bien. Vamos a vender este. Esto tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno. Creo que prefiero mucho, mucho, mucho ir por aquí. Y que bufo profetas o automata. Entonces nunca intenté hacer... Voy a bufar profetas. Un profeta, de hecho. Todo el mismo profeta. Clara muestra de intenciones. Entonces, bueno. Pues eso. Hacía mucho que no lo explicaba esto, pero... Pero viene bien recordarlo porque seguro que hay más gente en el chat también que no tiene por claro por qué ese rol se guarda. El único héroe con el que se gasta es con Notdormu. Con Notdormu sí que se gasta porque a la vuelta vas a tener otro rol gratis. Y no sé si hay alguna situación más similar. En dúos también hay uno que da roles gratis y lo vas a mantener en mesa también por rentar al acabar el turno gastándolo. Pero si no, no. Si es con el rol y se ha gratis de 1-4 es muy importante, de hecho, guardarlo. Muy importante. Mucho más de lo que puede parecer. Dividimos entre cochinos y robots y a ver qué sale. No me parece, la verdad que no me parecen malas razas. Si os acordáis el día que hicimos el tier eran los dos que colocábamos arriba literalmente. Cochinos y debajo de los cochinos los robots. Así que... Al lío. 11 años, consistentes. Vamos, o sea, esto es otro rollo. Ya solo la curva es otro rollo. Es putísima mierda porque no me ha dado nada de robots ni nada de coche. Nosotros lo que comentábamos antes, que no te lo garantizabas. Creo que piqueo esto. Madre mía. Rollo por ser el más barato y... Bueno, líos, esto no está mal. Te da dos gemas. Ya, es que has bajado el listón un montón, de repente. ¿Y esto? Fuera de coñas. ¿Y el ojo? ¿Y el ojo? ¿Y el ojo? ¿Por los profetas? Fuera de todas las coñas del mundo, igual no es tan malo el ojo, ¿eh? Voy a piquear el ojo de Alara en este, creo que no lo he piqueado nunca. No, no penséis que voy muy feliz, obviamente, pero, bueno, creo que quizás no están tan malos. Siendo obviamente muy, muy optimista. Cada vez que muere. Bueno, tienen provocar, está bien. Yo que sé, que no sea por forzarlo. Por no forzarlo, mejor dicho. Voy a meter otro sin raza. Ya lo veis. Vamos allá, voy a dar pique doble automata porque me daba mucho tiempo, pero bueno, he preferido el sin raza. Quizá no esté tan mal este que hemos cogido, quizá no esté tan mal este que hemos cogido. Bueno, aquí vamos a perder siempre, pero no mucho daño, ¿no? Y habría que matar al cochino. ¿Pega dos veces el cochino? Esa es la pregunta. ¿Pega dos veces el cochino? Sí, sí pego dos veces. Vale, pues perfecto. Oye, y son tres, tíos, en verdad esta mierda no la había piqueado nunca y con doble profeta quizás se me dio a mortice, ¿eh? Y con doble profeta igual se me dio. Ya, hombre, evidentemente había cosas mejores, ¿vale? Pero nos ha tocado lo que nos ha tocado y con eso tenemos que ir jugando. Evidentemente había cosas muchísimo mejores, creas, que nos han tocado. Estoy por subir con esta y ver qué pasa. ¡Guau! Él ha subido, guau, pegando de 14 con la dejo. Se ha hecho, madre mía. Buena, pues he perdido. Voy a sumir 15 siempre. Creo que subes, ¿no? Ya que vas a sumir 15 va con una despota dorada. Sí, es asumir 15 siempre, así que, o sea, si me quedo, ya puedo encontrar yo aquí a la virgen para no asumir 15, así que va a ser subir siempre. Por lo menos, ya que asuméis 15, pues, de hecho, creo que vendo, asumo 15 sin ningún tipo de, me guardo los dobles. Sin ningún tipo de vergüenza, o sea, o con todo, no sé cómo llamarlo, pero vamos. Mira, ese está muy bien. Ni voy a jugar, a los hechizos, ni nada, es que son 15 siempre, es que son 15 siempre. No puedo hacer nada aquí este turno. Ni juego a los hechizos, ni juego a las gemas, ni nada. Va con despota dorada de todas las razas, tío. Y viene a pegar 14, venía comiendo 6 y 8, la ha hecho dorada, viene pegando 14, a mí me va a pegar 17. La parte positiva, que me quedo a 11, si encuentro armadura, me recupero. Esto es matchmaking, pues a tomar por culo el matchmaking. Sí, tocará jugar 11 de vida, ¿qué voy a hacer? Qué importante es mirar al rival, oye, por lo menos lo hemos cazado rápido y sabemos lo que ocurre aquí y entendemos la situación. Ahora veremos qué pasa. Tengo un turno para salvar la partida. Tienen que entrar hechizos, pero entran siempre, ¿no? Cuatro. Sí, entran siempre. Qué gracia. Hola, ¿qué tal? Me esperaba incluso más, ¿eh? Obviamente a turno 7 llegar a esto es fumada y con esta te iba a pegar siempre. Me esperaba incluso más, pero bueno, que sea como sea, creo que nos iba a pegar 15. Creo que sí. Él yo creo que entiende que hemos entregado la cuchara, que hemos dejado ahí todo lo que había y ya está. Vamos por el 6 a ver qué sale. Está bien esto, buen hechizo. Armadura hubiera venido muy bien ya directamente para tenerla y salvarnos, pero bueno, a ver si la encontramos. ¡Guau! Buen triple. Charlie para adentro. ¡1-3! Que tampoco penséis que esto es la gran locura. Espérate a ver si va a ser Murky. Bueno, imagino que va a ser Charlie. Es que es más consistente por sí mismo Charlie que Murky. Madre mía, me quiero quitar cartas de la mano y no me entran más que cosas que me dan más cartas. Esto está bien también. Puedo tirar... Ya, pues a jugar Gemma, chaval. 1, 2... Sé que me pueden entrar luego cosas para tal, pero la vida es que si no me voy a comer fichas y eso es lo que no quieres nunca. Cochinillo este del... ¡Guau! Pues mira, pues o vivimos o morimos, ya veremos. Pero vamos a jugar fuerte. Stroker siempre... Se voy a tirar a... a este. Sin más. Igual hay que haber piqué al tonelador, ¿eh? Oh, el 5-8 lo quiero. ¿Por qué se ha acercado todo el suelo? ¡Eh, paso! ¡Te estoy creando! Yo no sé ni dónde se están poniendo las gemas y a la tienda, a mi mesa o a dónde. No es mucho Charlie's, ¿eh? No es el mismo combo que llevamos ayer. No es lo que quieres para sobrevivir, ¿eh? Vale, pero es suficiente. También el doble cochino este ayuda, ¿eh? El doble cochino ese ayuda y... ¡Guau! Y vas con lo que vas y con lo que vas vas y este también, ¿eh? O sea, al final son varias cosas. Veremos, ¿vale? Veremos porque hay cositas pero tampoco muchas cositas por suerte y me arrepentí mucho de no haber comprado un tonelador que me salió al principio del turno por no mirar a lo que iba. Échale, Charlie, échale. No le dejes vivo a este señor. Le echamos siempre. Son 15. Pobre Jaluski. Bueno, pues espabilamos un poquito, chicos. Espabilamos un poquito. Hidro muy buenos, ¿eh? Los dos, sí, sí. Me gustan mucho los dos. Este es una locura. La armadura es lo que me faltaría, vale, tío. Si encuentras... Ya has visto contra que ruedas. Es esto, creo. Bueno, es esto. Es esto. Voy a pasar de esto. Esto está bien para algún combo pero voy a ir a... a esto por ahora porque si tuviera los de escudo divino los cochinetes de escudo divino quizá le metiera ese. Ok. Salgo siempre de estos. es lo que hay. Me voy tan loco aún así como me gustaría, ¿eh? Subir es porro creo una dracari no estaría mal a corto plazo. Esta es muy buena tienda para echar esto. Muchísimo era el que gasto, ¿eh? Nada, no se hace profeta Drago. Esto mola muchísimo pero te falta el combo. Esto es mucho mejor que Charly ya lo vimos ayer pero te falta el puto combo. No está mal. Tampoco está muy bien. No es mucho mejor que esto. Seguramente no es mejor que eso. Valorado todas las opciones imagino. Y me voy a tragar el hechizo, ¿eh? Por descarte. No es que me parezca demasiado buena en este contexto pero tampoco había muchas más cosas. Era aquí el taunter el taunter aquí me cago en mi vida. Veamos si es suficiente, ¿vale, chicos? El taunter era el cerdito por si sobrevivía. Dios, qué miedo. No me fío, ¿eh? Hasta que no lo vea no me fío. ¡Buah! No, no, las gemas no están uno, las gemas están si no me equivoco ya dos, cuatro la vuelta y uno, tres estaba en este turno. Si no me equivoco, ¿eh? A ver, no son muy gordas pero es doble Charlie pues algo tanquea. Está perfecto. Tres de propina creo que es bug, ¿no? Creo que es bug si no me equivoco, ¿eh? Tres de propina yo intento clavar. Si lo dejo se me ha ido. Si me sobraron creo que es el bug, ¿eh? Está bien. Segundo que nos cargamos ojo que puede ser top cuatro ya esta partida. Y hay que seguir es turno nueve todavía es que es muy pronto, ¿eh? Sí que me los dejé esta vez Sí, en serio pues cuadré mal mentalmente ¿no había algo que quería comprar algo así? Ay, no agarre hechizo había un hechizo que quería comprar algo así y no lo pillé Ay Ay, 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 ay ahora ya podemos valorar bueno y encima un seis Ay, pero no sirve de mucho gusto porque ya somos top cuatro pero igualmente la pillo, ¿eh, chicos? Igualmente la pillo me da cierta cierta tranquilidad Ah, no lo que no voy a hacer es subir me queda Dracari me queda cualquier mierda que sienta que está bien me voy a quedar el lento por encima de esto Voy a activar este grito también puedo activar cualquier grito prefiero un grito de generación de valor o de gemas pero paja cochino random no quiero quedarme el lento en verdad es un porrazo este es buen cierre y si no malas son oro son gemas vaya tiendas no me gustan no me gustan esto podría estar bien pero claro no voy a congelar esto con oro sobrando tres cuatros de lo mismo esta tienda nada, imagino que es lo que hay seguramente sea morir pero morir aquí ya pues mira tampoco es algo que te preocupe demasiado morir a estas alturas está bien has cumplido con la partida no hay todo lo que te gustaría que hubiera esa es la realidad muy poquitos gritos muy poquita generación de fichas gemas llevo con esto en mano dos turnos la única opción que me ha salido es un dos tres creo que es la única opción que me ha salido que genera la turno diez genera lo justo no sé me hubiera gustado un cochino tres cuatro que pone gemas yo que sé es verdad que quizá pido mucho pero bueno es una partida regulera de nuevo donde te cascan muchísimo a tempo mira este tío no para de pegar quince es verdad que luego el late va a tener que hacer algo más pero a midgame turno seis siete ocho nueve una despota dorada son quince 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 vamos a ver lo que lleva capitana va con el combo también si va con el combo también que miedo este si que lleva cosas vale pero no nos echa nunca dice ojalá al final tenemos bastante culo en los charlies hemos conseguido la fumada de dejar el lento la verdad que no estoy snipeando una mierda ya habría que pegar al ardor del final ya joder podemos no pegar a la primera por lo menos a la segunda coño para disimular madre mía es que solo pego a la primera es increíble lo tiene programado para que siempre vaya donde él quiere podemos pegar no a la primera yo creo que ya no estamos a tiempo pero y si 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 estamos si estamos está bien está de locos para como hemos tradeado que todo el otro le está haciendo el trade a la primera y yo que sé no sé entonces donde está su puto porcentaje tío no sé a ver si lo seguimos sin tradear un poquito más muerto venga top 2 aquí sería una locura voy a subir aquí sí que me voy a lanzar un poquito caray yo solo tengo una sin raza pero bueno yo que sé algo ha hecho ese hechizo venga why not tampoco voy a seguir roleando voy a poner el town venga ok voy sin fichas este turno pero me lo voy a pasar bien joder la verdad que yo no sé hasta qué punto estoy siendo fumada mega yaraxus y vendo una ficha mira vengo para echar HP a ver fuera de coñas quiero echar HP en mega yaraxus sí que quiero pillar esto contra muerto parece que hay que ir de lado este lobby es mucho más flojito que los anteriores creo que echar esto a mega yaraxus es como what voy a ir con una ficha menos y ya está podría ser peor no sé esto voy a poner aquí solo tengo esta ficha ahora mismo voy a intentar jugar con dos fichas que jugar con una me da angustia voy a jugar con dos la verdad que se nota muchísimo este hechizo es que bufa más que las gemas ahora mismo las gemas bufan 3-6 y te bufan 5-5 no lo sé top 2 sí puede ser top 1 o sea nos intentamos colar la realidad es que el reno no debería llevar tanto o sea no sé o ha conseguido una transición brutal pero despota dorada bueno si has encontrado yo que sé dracar y dorada también pues vete a saber pero necesitas algo así muchísimo ojalá se cargue este no lleva a nada este lleva a una mierda el combo lo lleva muy justito tiene tier 7 ¿quién tiene tier 7? ah el reno es verdad bua ya es una mola es una mola nada 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 yo no sé cómo esta partida ha salido adelante es que esto habla del poder de los cochinos o sea qué rollo te haces una high roleada con dragones o con piratas da igual top 6 top 5 aaaah juegas cochinos espérate que me ha ganado el muerto pero por poco el scan que lleva está bien el scan que lleva está bien tenemos una más chicos a ver si se se muere capitana sería increíble yo firmo top 2 y que me he hecho el otro siempre de locos de locos ¿cuánto le ha pegado? 16 ¿y yo cuánto le pegué? 11 bueno ¿por qué no soñar? yo que sé chitos ahora así un poquito más flojillos necesitas un buen grito Rakari se viene el lento se puede ir perfectamente si lo necesitas bueno y este también claro y tienes un hueco es que el área el área son cositas teniendo huecos sí el área son cositas teniendo huecos la voy a piquear y estos gritos venga coño un grito decente bueno no nos ha dado el mejor pero yo que sé la vida tampoco aspirábamos a mucho es esto y vivieron felices y comieron perdices no nos ha dado quizá haber echado esto antes que esto posible al bufo pero bueno en el 3-3 digamos que tampoco es lo más relevante del mundo no hay para más hay lo que hay y lo que hay hay señores tengo curiosidad de ver su compo está bien yo con lo que tenía estoy contento con lo que ha salido vale chicos manzanas de la suerte hermano siempre la manzana de la suerte del pecado ambas cosas y Seymour Peace muchísimas gracias por esos 29 meses tío de corazón que muchísimas gracias por el apoyito se agradece muchísimo sí está muy bien la 4-4 de cierre pero bueno he preferido meter gemas yo que sé pero sí que tenía ese punto se podía haber piqueado seguro o sea nunca te voy a hacer el mal pique ese wow a ver hay mini chance eso pone un golpe para nosotros vale ese no es malo ese tampoco es malo ¿al medio? no estamos pegando mal ya pero este sí que queda muy feo por ejemplo nada no puedes ni salvar Lethal creo está bien o sea no no estás para quejarte aquí está bien es lo que hay el lobby es suyo bien jugado por su parte y oye bien joder bien volvemos a la senda un poquito a la victoria que esta noche había salido más traviesa con este top 2 vamos a intentar una más para los 7k chicos que era un poquito por así decir el objetivo de esta noche a ver si lo conseguimos está bien pues los cochinos vuelven a atraernos a la senda a la victoria se juegan muy fácil a cochinos yo no soy un buen jugador de cochinos y se juegan muy fácil muy fácil esta raza ahora mismo muy muy fácil muchas gracias fastor por cierto por la suscripción y seymour gracias a los dos chicos que me habéis dado pegaditos muchísimas gracias por esos 9 y 29 meses respectivamente chicos muchas muchas gracias que pic de peña viéndote tienes carrie y por cierto gracias a las 400 personas que estéis por aquí antes comentaba también lucía muchas gracias por haber apoyado a todos pic de gente viéndome diría que no sé si llegamos a 5000 4800 5000 algo así era y que que fue un día random y con la portada de tweets hace mucho tiempo ya hace mucho tiempo hace dos años tampoco mucho tiempo año y pico o sea mucho tiempo según como lo mires murloc holmes venga esa apuesta su apuesta seguramente pero murloc holmes no tienes que gastar un oro que por ejemplo con el otro turno uno no puedes tirarlo sí sí creo que no sé si llegó igual 4900 o sea no sé dónde mirarlo pero algo así era algo así ah se puede mirar aquí en lo de tweets algo así era vale chicos esto por aquí al día vale la verdad que bastante bastante chulo hace una semana nos dieron también una mini portada que no sé por qué fue exactamente el día que estábamos probando la expansión y no recuerdo la cifra pero creo que 1800 personas hace una semana hace menos de 10 días 8 o 9 días el día que estuvimos probando la expansión también llevamos a a 1800 personas que es una putísima barbaridad obviamente y de eso hace 8 o 9 días eso está al lado el día que estuvimos con la previa a la expansión ese día hubo pico de algunos acordará por aquí que dijimos en plan de qué cojones está pasando que además justo entró la manager de Blizzard y dijo qué cojones está pasando yo no está pasando no creo que lleve un tier 2 ¿no? digo yo salvamos vale ¿y notas la diferencia de pasta en esas ocasiones? no 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 porque además suelen ser ocasiones muy influidas por la portada y cosas así con muchas notas más followers o cositas así con muchas notas más followers o algo así en plan sí ese día hubo más followers pero también porque se denuncia una nueva expansión pero no pasta no repercute en pasta no repercute es gente que como mucho te está curioseando y dice oye pues me ha molado a este modo me quedo puedes ganar eso gente atraer a gente a la comunidad es lo que puedes ganar con eso es claro no cuenta para los anuncios creo tampoco pero bueno tampoco tengo puestos anuncios yo ahora mismo en el canal así que en ese sentido pues da un poquito lo mismo llevas un 1 también obviamente me lo ha puesto muy fácil que difícil les ponen a veces las apuestas y que fácil les lo ponen otras veces que ficha llevar al rival bueno no es mala por dos oros vamos a llevárnosla y lo que estoy valorando es llevarme uno de estos que está un poquito encerrado el 2-2 nada lo que pasa es que creo que es pasarse greedy me gusta mucho eso por más jugar pero creo que es pasarme un poquito aquí claro es eso es como igual entra gente nueva a la comunidad cositas así o gente que se interesa por el canal lo que sea ¿vale? ¿por qué no pones anuncios? pues lo que te hace un par de meses pues porque evidentemente yo creo que es más cómodo para la audiencia y a mí cuando estoy en otros canales pues a veces me voy de estar viendo ese stream porque hay anuncios o lo que sea ¿no? entonces digo pues igual que a mí me puede molestar pues a la gente le puede molestar y eso al final también repercute en que la gente esté en el stream que también te mola ese palo ¿sabes? al final depende de cómo lo quieras orientar tampoco me daban una cantidad de pasta muy elevada los anuncios de Twitch así que pues dije pues para lo que me dan los quitamos y todos contentos si igual si me dieran una cantidad imagínate me dan mil pavos por anuncios pues igual lo valoro 800 pero es una cantidad lo que tenía en verano igual luego lo pongo más adelante o sea no quita que en dos o tres meses lo ponga pero pero en verano me estaba dando una cantidad rollo 100-200 pavos y dije pues mira para afuera que tampoco es que sea nada pero al estraza al estraza mira que a mí me gusta estraza pero no piqueré al estraza la misma ni borracho tampoco mira que a mí me gusta sí el mínimo de anuncios pero el mínimo de anuncios es el de entrada no pone nada más yo desactivé todas las demás opciones creo que solo es el de entrada y ya está o sale alguno más eso vosotros mismos bronco deberíais saberlo casi mejor que yo o sea veis más anuncios en el stream del que del de entrada los que no estáis suscritos bueno claro los que están suscritos no venían de entrada obviamente pero los que no están suscritos solo deberían ver ese creo si veis más pues eso ya es la cosa de tweets pero yo no meto más los poderosos guerreros estaban listos para enfrentarse a los que sí 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 rancis y por eso yo vi épocas en las que los he tenido no me parece mal pero al final si siento que o sea esto es como todo todo tiene un precio y si siento que tweets me está pagando una mierda por poner anuncios a mil personas cada noche porque al final gente entre que va entrando y saliendo de aquí pues igual se pasan a mil personas que no son suscriptores pues yo digo hostia tío que estoy cobrando aquí 100 pavos al mes ponle o 200 por ponerle anuncios a mil personas cada noche pues es como todo al final lo pones en la balanza y y cada uno valora si te es worthito o sea yo creo que es importante la remuneración que te dan y si yo siento que es bueno puedo llevar esto porque imagino que es más normal que lleve la gota voy a piquear el coche y no no significa nada pero voy a piquear el coche y no bueno no significa nada o si claro al final es como todo a mi en youtube en youtube pues pongo anuncios vale en youtube si que pongo anuncios por ejemplo pero es que en youtube igual me pagan por anuncios no puedo decir igual la cifra pero me pagan 4 o 5 veces más que en tweets y ya os he dicho más o menos la de tweets entonces más o menos pues podéis hacer la idea de lo que me pueden pagar en youtube así que y probablemente me quedo corto entonces si youtube me está pagando por anuncio 5 veces más que en tweets pues quizás la gente de youtube lo siento mucho porque es una putada para los seguidores pues si que les voy a poner algo de anuncios porque porque pues la vida sabéis además en youtube pues tampoco hay pues la forma de suscribir se que hay aquí y todo eso así que bueno ya es como todo un poquito distinto y bueno pues al final es cada uno o sea es respetable si hay algún streamer que son 15 y quiere poner anuncios pues estará más acertado más equivocado pero es totalmente respetable y si hay gente de 2000 que no quiere ponerlos o que sí quiere ponerlos pues todo es como cada uno quiere orientarlo un poquito claro ese es el punto que que igual twitch me pagaba 400 o 500 euros por anuncio hace un año ahora me pagasían pues digo pues 150 pues digo pues no hay anuncios aquí y ya está creo que voy a ir a lo gordo chicos vamos a ir a por lo gordo vale el dorador no es que esté mal pero ir a por el vale de viaje el dorador de hecho está muy bien este aquí está curvado con espía creo que hemos acertado todas esta partida que guay que buena sensación la verdad voy a piquear esto vamos a ir orientándolo a cochinos como veis voy a piquear también esto y obviamente ese piqueo esta es para en principio dejar una monedita en mano que no la vaya cambiando ya por gemillas madre mía bueno bueno muertos voy a confiar en que sirva voy a confiar en que sirva este sobrevive son 4 de culo son 5 subí al cier 4 que bárbaro como me paso vamos a ir así y gurrot muchas gracias por los 8 meses por la suscripción muchas 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 gracias de corazón por el apoyo tío ya vamos a ver que tal el turnero no está tan mal el vano muerto seguramente le haga más daño al que a mí seguramente o sea si no fueran muertos incluso es planteable quedártelo en mano subiendo a los muertos creo que voy a hacer más daño al que a mí pero bueno creo que aquí está bien colocado o sea joder el escudo de este si no te vas a bueno voy a dejar al final que se lo mate cuando tenga que matarlo solo hay dos fichas mías a las que no les hace mucho daño el turnero que son estas dos nada pero él le destrozo mucho más de hecho lo suyo era haber abierto con él pero bueno no me atrevía tanto no me atrevía tanto obviamente si le abro con él le puedo matar hasta el silofonero de golpe pero bueno ya quizá demasiado sabía eso ese de segundo atrás es terrible límpiale cochitas y ya está quién me iba a decir a mí que era abrir con él ¡ah! la ilucía muchísimas gracias por la sub tía felices 20 mesecitos felices 20 mesecitos lucía muchísimos joder 20 mesazos de sub tía muchas 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 gracias por el apoyo tía de corazón muchísimas gracias de corazón por el apoyo que bárbaro eh lleva esto tío mira si lleva esto yo estoy muerto no jodas cómo va a llevar eso sí puede haberlo hecho con él o sea posible es hostia me cago en la puta lleva eso o sea el problema no es fallar el problema es que lleva eso me cago en mi puta madre el problema no es fallar el problema es que lo lleva este recluta acabaría emprendiendo grandes hazañas imagino que salga el tonelador pues vamos a estar al toque chicos es que no puedo hacer nada es que lleva joder tío lleva un puto tier 7 yo estoy aquí currándome mis tier bajos pero es que lleva un puto tier 7 tampoco que mi mesa sea muy buena también debo decirlo lleva el tier 7 y vamos a estar jodidísimos como lo tiene pues imagino que lo ha hecho entre la hechicería que lleva y el body de de tc de tc no de tori de tori vale todavía está transicionándolo eso nos da algo de chance pero nada no la suficiente buen golpe hay que matar toda esta parte de aquí es importantísimo matarla estas tres para no comer mucho bien 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 buenos golpes buenos golpes buenos golpes comemos el mínimo y nos quedamos a recuperar armadura todavía se celebra es que la otra opción eran 15 que te dejan ya 10 un turno tenemos wow 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 buen inicio de turno chicos nos faltan culos eso sí pero nos apañaremos es 1 o 4 es 1 o 4 siempre creo que voy más para 1 que para 4 es que 4 es lo mismo de antes 4 es con el cochino de los scur divinos y no le llevo ni le llevo ni le tengo en tienda entonces si le tuviera en tienda de verdad que igual lo valoraba pero es que como no le llevo pues la vida nos quedamos a reforzar obviamente este tiene cierto morbo pero vamos a pasar si llega a ser el otro ya me hundo esto es cutre es un pelín menos cutre vamos a ir hay que equilibrar fichas hay que jugar a equilibrar fichas a que todas tengan algo de valor porque si no nos morimos vamos a ir así a ver qué tal no lo sé y el titus en verdad no es la compo de cochinos que a mí me gustaría estar montando ni los trinques de cochinos que me gustaría estar teniendo o sea solo doy ataques esto no me gusta chicos esto no me gusta nada no es lo que yo entiendo por una compo de cochinos esta estos son cochinos hay sueltos que no hacen lo que a mí me gustaría que hicieran la verdad no hay bran no hay la ficha prime estamos pegando muy bien los 3 han sido muy buenos nos va a servir para comer poquito daño pero falta o sea esto no estoy jugándolo estoy aquí defendiéndome como puedo morir no se muere nadie me voy a morir yo y contra no muertos o pongo culos o estoy muerto yo es que nada a mí sirve de ataque contra no muertos que son invocaciones estoy muerto no hay trinquet solo genero ataques creo que no tengo chance obtienes 3 oros de ¿quién me puede salvar este turno? esto o sea ¿qué es lo que me puede salvar? esto y meterle todas las gemas al mismo y rezar es lo único que se me ocurre chicos esto y meterle todo al mismo pasarle todo con esto al mismo y ya está por intentar rackar tempo pero esto es una pena esto es una pena jugar como estamos jugando el hechizo era comprable pero sí se me va se me va ya estoy totalmente fuera de la partida ay tengo el de escudo en mano no me había fijado esto algo es el esbirro recibió agradecimientos y ofertas de eterna amistad por su ayuda hasta que no nos falta no quería dejar que otros que sea malas que se muera este necesito que me mate el este no me lo va a matar verdad bueno hemos conseguido chance que no es poco lástima que no nos ha salido ni el combo tan siquiera como teníamos pensado pero claro alguna ficha tengo que poner segunda qué desastre si no me muero mejor pero si me muero pues lo entiendo prefiero no morir pero si me muero pues qué voy a hacer estoy defendiendo como puedo y estoy yendo contra raza que no quiero ir está bien defendemos el primer masfall vale has dejado pasar el down de cochinos no lo hemos piqueado no sé cuál si no si habláis del profeta xd y si habláis de otro pues no sé a cuál os referís eso sí epique wow ah claro que no es para mí es que esto es jugar contra un tío le estás jugando una partida muy por encima de la tuya no por encima muy por encima bueno creo que prefiero más o más uno no lo sé quizá haber taunteado otro que no fuese el de escudo porque el de escudo mola pero no mola porque luego le cuesta más morirse va a ser va a ser una muerte horrible también tiene un montón de gemas pobre ir con él y potontearle también empezando porque se muere antes que el otro yo que sé estos son porros sin tu porro sin tu más porros vamos a tontearle el otro una gema hay que jugarle al otro para que pide escudo o bueno le puedes poner la hoja bandera y ya está una aventura para regresar a su hogar no eres más inteligente que yo aquí dejo esta mesa porque puedo vaya colocación en fin la vida vale chicos va a ser así no va a ser suficiente imagino más pronto que tarde no va a ser suficiente pero va a ser así este turno no sé tampoco tengo muy claro cuál es otro plan posible o es que claro es que mirad lo que lleva él versus lo que llevo yo y aún así le luchamos estas son las cosas aunque me muera estas cosas me hacen sentir orgulloso con mis recursos versus sus recursos estar ahí y decir tío me muero porque soy malísimo ah no no me he muerto te lucho te lucho y te gano tío es que no tengo los mismos recursos que él es que no tengo los mismos recursos que él estoy súper lejos de tener los mismos recursos que él si no llevan muchos escudos o muchas invocaciones ataques muy bien cuando llevan muchos escudos o muchas invocaciones estoy jodidísimo hasta donde lleve vale chicos ah mira este está bien ¿cuántos triples llevas? dos no es este uy bueno pues cierre para este turn no tenemos ay de hecho tengo se va este se va este ya los ataques están suficientemente escalados señores es que quiero dejar este también en mesa la gema va 23 el tema es que va totalmente descompensado el peso de la gema no está mal del todo si lo juego con táctica porro que me acabo de fumar ahora hay que jugar súper táctico eh chicos súper táctico puedes abrir con este aunque pille escudo no queda mal de segunda este y de tercera este haces una colocación más o menos así no se deberían morir y se mueren porque tienen un área mala suerte va a ser así vale chicos me voy a seguir guardando la gema aunque quizá ya estoy en el punto de morir pero bueno ya lo que sé y raza porque se muere siempre primero este o amadas este veamos ahí estamos muertos bueno se pega aquí no ay tiene escudo y todo bueno sigue siendo mejor que pegue ahí por lo menos le hemos quitado el escudo ahora hay que snipearlo ese dragón hay que snipearlo y no va a ser fácil primero dios lo hemos snipeado snipeado el dragón cuál es mi problema dios gracias por matarme eso eh lo hemos snipeado señores había que snipear ese dragón lo hemos hecho venga pues sobreviviendo pero para mí repito simplemente tener la opción de no morir esta partida había que hacer cosas muy raras me dais el muerto por favor gracias gracias turno contra muerto turno contra muerto ojito que volvemos a la partida señores esto está aquí que queda muy bien esta se va siempre y ahora mismo te da la sensación de que poquito a poquito volviendo a la partida falta culo pero bueno hemos pasado quizá la peor época no sé subir a buscar qué tampoco sé quedarme a buscar qué muerto de invocaciones pero ya nunca debería llegar una mesa como la nuestra es que ¿qué busco del 6? esa es la pregunta Charlie ni tan siquiera es tan bueno los otros dos te olvidas nada no buscas nada el 6 el profeta sigue llegando tarde voy a dar más uno más uno aquí sigo necesitando poner culos es que sigo falto de culo esta es la compo esta es la compo para bien o para mal seguramente para mal es un buen cierre pero no lo voy a cerrar yo que sé quizá un Muerizar era bueno el 6 no lo sé esto lo voy a dejar puesto tengo suficientemente miedo como para dejarlo puesto lo que sí que puedo hacer es guardarme estos dos en mano otra vez las dos gemas las guardo voy a hacerlo así vale chicos Titus está por este pero sí sí se puede quitar también Titus de hecho se pueden quitar los dos ya veré que dejo vale el tema es que sobraría si tuviera algo mejor pero es que sobra más este por ejemplo sabéis lo que quiero decir la partida va como va y como va va espero no morir si muero me he dejado dos cochinos en mano ahí por la cara confío en que sea suficiente creo que lo es aquí se puede morir un par pensad que aquí del segundo para abajo están todos en la chance de morirse entonces si aquí se mueren un par y ya vas salvando un top 5 una partida realmente jodida seguimos seguimos ok top 4 top 4 es un milagro van o muertos creo que es nuestro momento de morir pero oye top 4 está muy bien top 4 ya te mueres viendo cómo ha ido la partida te mueres contento top 4 pequeña investigación que le vamos a hacer no tengo ni idea de cuál lleva me cuadra más esto voy a meter más uno más uno todavía que tengo unas cuantas gemas por poner venga 27-10 al final se hicieron gordas se estábando aquí pues si sacas el de algún hechizo o algo el moerizar vamos a decirle que no esto por este esto sí esto seguramente sí de hecho lo voy a devolver ya mismo a la tienda chicos sin fallo sin lío que vayan a muertos voy a piquear esto ok Bran es tarde para Bran esto me gusta ya esto es un buen cierre lo voy a piquear asumo ya que no voy a hacer mucho más este turno eso sí ahora sigo repartiendo gemas me queda un orito quizá y saliera algo útil bueno esto está bien me voy a llevar el rol también no será que sea las dos es que una por un lado se descarta la otra no sé qué igual tenía que haber juego y ya está imposible todo invocaciones es que eso es lo que me hace counter por no tengo culos para cubrirme esas invocaciones eso es lo que me hace counter de manual está bien lleva muchísimos ataques y muchísimas invocaciones está bien me sirve top 4 se va a morir además uno de estos dos amigos conmigo quién va mejor uno de los dos se muere conmigo uno de los dos se muere conmigo estoy seguro no estaba mal del todo no pero pues como Fireys está bien es un cierre no lloren por mí ya estoy muerto lo estábamos lo estábamos pero lo estábamos bien contentos lo estábamos bien contentos un tunelador y lo matabas unos cuantos tuneladores necesitaba yo para matar a este tío le quedan muchas invocaciones muchas invocaciones ahí con un par de tuneladores fuera de coñas tienes también encima el tema titus con un par bueno está bien vale o sea top 3 top 4 es una partida que los traders nos han salvado un top 8 o sea había momentos de más de 50% de letal que ahí hemos salvado de milagro y gracias a eso estamos vivos es que vas como no quieres ir vas con muchísimos ataques y poquísimos culos en un lobby en el que hay muchísima gente jugando a no muertos vas al revés de como te toca ir pero bueno de hecho con 400 culos le ganábamos al último pero con 400 de ataque no sirve de nada contra 20.000 invocaciones está bien lo hemos conseguido salvar más o menos lo hemos tenido suerte para para por lo menos decir que mira es que esto es lo que hay con cochinos y es verdad que estás afortunada pero estás súper consistente y esto es lo que hay fuera de cochinos y esto es lo que hay que decir y esto es lo que hay que decir